Buenos días, buenos días, buenos días. En la computadora que tengo enfrente dicen las 15.26, o sea, súper tarde. Pero en realidad ya dañó Karen Ponce, ¿qué cosa? Darwin, ayúdale a Karen Ponce que ya dañó un micrófono. Son las 6 de la mañana, 2 minutos, 6, 2 minutos. O sea, se le cayó de arriba. Lo que pasa es que tanto mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve lo se le debe... Ay, no, no, la rosca del frente, esa rosca que está ahí. Ahí, ahí por tus manos está una rosquita. No es rosca para comer, Darwin estaba buscando una rosca para comer. No, es una rosca para enroscar el tornillo del micrófono. Buenos días a ustedes, que estamos contentos de poder acompañarnos mutuamente a través de la radio. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo amanecer, una nueva semana, un nuevo mes. Un mes que trae mucha alegría para el Carmen, dado de que había mucho tiempo que no podíamos celebrar las festividades del Carmen. Ahora se lo puede hacer, así que estamos muy bien. Ahora sí, Karen Ponce, deje de dañar los micrófonos y saluda a la audiencia. Buenos días. Buenos días, Ober. Buenos días, queridísima audiencia. Sí, hemos dañado un micrófono por aquí. Bueno, no, no. No se ha dañado. Solamente ha sido falsa alarma y un invento de mi queridísimo compañero Ober Mendoza. Gracias por acompañarnos. Un sábado más. Ya estamos junio, ya estamos mitad del año. Es que los días pasan rapidísimo porque nos despedimos de ustedes un sábado y luego pues ya estamos otro viernes preparándonos para llevarles toda la información a ustedes. Nosotros muy contentos de que nos acompañen y como siempre lo digo y lo recalco, nosotros muy comprometidos para llevarles toda la información. Porque esta semana tenemos información muy importante, información de la política, sobre todo, que deja mucho que decir. Gracias por estar con nosotros a través del 88.1. Aunque al amanecer hacía mucha pereza. Yo la verdad que tuve que levantarme con espátula de la cama. Hacía arrastrando cinco minutos más. La verdad que sí, la verdad que sí. Esta madrugada estuvo súper, súper perezosa. Yo también tenía muchísimo sueño. Pero aquí estamos. Eso es lo que siempre les digo. No les podemos fallar. Estamos aquí. Yo dije yo empiezo a las seis para que me levanto ahorita. Quise dar una apura que tienes que recogerme. Buenos días con ustedes. Aquí presentamos el espacio. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Varios acontecimientos durante la semana han sucedido. Nosotros, pues, los ponemos al tanto, los ponemos al día de todo lo que ha sucedido. Estamos haciendo una revista de todo lo que ha pasado en esta semana. Pues, ya ustedes saben, empezando, empezando la jornada. Vamos a hablar de la escuelita de la asamblea. Vamos a hablar del rector Guillermo Lazo. Y, bueno, delincuencia en sí, sí existe a cada momento. Pero no se ha escuchado un... Bueno, hay un acontecimiento que sí se dio esta semana. Incluso les robaron a los de tránsito. ¿Cómo se llama? A los agentes de tránsito. A los agentes de tránsito en Guayaquil, como siempre. Y los policías salieron corriendo cuando vieron dos chorros también. Esa es otra. En Quito también. Sí ha habido. En Quito hubo el asesinato de un joven que salía a comprar unas picaditas. Que lo apuñalaron en el pecho. Un snack, sí. Y lo apuñalaron en el pecho. Y de eso, pues, ya lograron capturar a uno de los que cometieron este crimen. Y luego, el miércoles, me parece que fue, también en Quito, unos delincuentes entraron a un centro... A una tienda, sí, a una tienda. Y dieron algunos disparos. Y aquí es donde los policías intentan capturarlos. Pero ellos salen corriendo tras que estos delincuentes los amenazaran con una pistola. Bueno, no sé hasta qué punto esto es medio criticable. Porque, claro, entiendo la situación en la que está el país. Y que ahora, pues, no tienen pena de matarte. Te estén solamente robando. Pero el problema, este... Bueno, tienen miedo, pero la cosa aquí es que ellos están también armados. Pero aquí entra la otra parte de que ellos tampoco pueden utilizar el arma ni pueden atacar. Porque también los llevarían presos. Pero también ellos tienen chileco antibalas. Bueno, hay un montón de cuestionamientos ahí. Según un policía se excusaba o se analizaba de que primero ellos tienen que salir corriendo porque tienen que precautelar su vida. Ya está entendible, ¿no? Pero la otra cosa también que se analizaba de que tienen poca reacción. Porque qué sucede con la policía ecuatoriana es de que le brindan más importancia en preparación estratégica, física y usos de armas a, por ejemplo, GEMA, a GOE. A grupos tácticos en sí. Pero esos gorditos, esos policías gorditos que usted encuentra en la calle, y no porque sean gorditos no tienen físicos, no tienen físico. Pero lo que pasa con estos gorditos es que no tienen esa capacidad de reacción frente a estos problemas. Es como nosotros, cuando sucede un problema de terremoto, bueno, cualquier desastre que exista, no estamos en capacidad de reacción, como sucede con las personas de Cuerpo de Bomberos, que constantemente, si es que se preparan, claro está, ¿no? Claro, pero se supone que ellos deberían de estar capacitados para eso. Ese es un problema, no le brindan la capacitación. Y es una de las cosas que se analizaba. Y le hacían llamado al gobierno nacional de que brinden esa capacitación para que se preparen. O sea, aquí quisiéramos estar como tipo de papel de Estados Unidos. No sé si eligen a todos los pepudos para que aparezcan, pero Estados Unidos elige a los mejores para que aparezcan en cámara y no aparecen gorditos, ni patuchitos, sin desmerecer, ¿no? Claro, eso sí. Pero las cosas como son. Sí, el punto es que tienen que prepararse. Sería el... No, así mismo como lo hace Gema y los grupos de operaciones, que toda la policía debe de estar preparados para poder tener acción y reacción frente a... Oiga, y bueno, casi por el mismo tema, usted decía... No se ha visto tanto en el tema de delincuencia esta semana y asesinatos. Y aquí va lo que ya hemos advertido ya hace varias semanas, desde que iniciamos el noticiero este año. Que se vuelve ya... Se vuelve tan rutinario y ya entra por la parte de la normalización. Que ya tú ves algo así y no le tomas mucha importancia. O incluso ya los medios de comunicación se encargan, o sea, lo difunden, pero no se le da la verdadera importancia. Porque esta semana hubo asesinatos. En El Oro hubo cuatro asesinatos en un solo día. En Chone hubo otro asesinato. En Manta hubo otro asesinato. Entonces, los asesinatos están. La delincuencia está a la luz del día. Tú en Guayaquil vas en tu carro y te paras en un semáforo y tú no sabes en qué momento te pueden robar. Entonces, está. El problema es que ya estamos llegando a normalizar estas cosas. Estamos llegando al punto de cómo actuar ante estar estacionado en un semáforo y ante un atentado de robo. Entonces, eso es lo que está pasando. Que ya no se le está dando la verdadera importancia cuando deberíamos estar más preocupados que nunca porque realmente no se puede vivir. Y sobre eso, ya más adelante les vamos a dar a conocer una noticia. Porque lo preocupante es que esto está llegando a la parte de la educación, al área de la educación. A una madre de familia ponía hace unos días la verdad que es tan triste tener que ver cómo hacen, no simulacros ante un terremoto, sino simulacros ante que lleguen armados, de que lleguen bandas, de que se disputen bandas. Porque la semana pasada vamos a conocer que en el techo de una institución estaban bandas peleando, de una institución. Entonces, así está la situación. Solamente que hay que seguirle dando duro a esa parte para que las autoridades no se hagan oído sordo ante esta problemática. Sí, correctamente. Ya lo hemos nosotros vaticinado, anunciado, dicho en el transcurso de nuestras programaciones, de que esto se va a hacer un común. Y luego ya deja de vender periódicos y deja de vender like y deja de vender, deja de vender. Mire, justamente aquí estoy leyendo una noticia y dice en Machala una familia le entraron a robar, los maniataron y los asesinaron. Todo esto a una cuadra del ECU 911, imagínese. Terrible. Son noticias que espantan, que deberían de causarnos conmoción. Y decíamos, va a llegar un momento en el que va a existir un estallido social, porque realmente es insostenible este tipo de situaciones. Claro, y al ver que no actúan las autoridades, pues el pueblo va a actuar, porque ya se cansa. Esa es la gotita de agua que va cayendo sobre el vaso y llega el momento que se llena. Por ejemplo, acá en el Carmen esta semana nos compartían un video de que habitantes habían tomado la decisión de colocar material sobre unos huecos que se encuentran en la carretera. Entonces son acciones que al ver que el poder, las autoridades no hacen algo, pues la ciudadanía se hacen ya. Hay que hacer, porque si no, pues, si no, lo otro sería destituciones de poderes y guerra social y sería más conflictiva la situación. Que esperemos que no llegue a pasar eso, pero también esperamos que las autoridades escuchen, escuchen a la ciudadanía. Porque todo va encaminado para allá, si no parambola. Claro que sí. Listo, vamos a empezar con la parte política. Analizamos esta semana qué ha pasado con Guillermo Lazo. ¿Nos vamos con la asamblea primero? No, vámonos cronológicamente. Vámonos con Guillermo Lazo y qué pasa con la parte de seguridad a propósito de que estamos hablando de este tema. Primero, Cintia Viteri. Cintia Viteri sale a dar un mensaje a la nación y ella, bueno, dice a Guillermo Lazo, hay que hacer algo. Bueno, mejor escuchemos el discurso de Cintia Viteri, lo que dijo y luego cuál fue lo que respondió, qué fue lo que respondió Guillermo Lazo. Buenas noches. Los actos de violencia que vivimos se están asemejando a los que ocurren en países convulsionados, como por ejemplo Colombia y México. Explosiones en vehículos, asesinatos a plena luz del día, robos en cafeterías y restaurantes, colegios asaltados, niños heridos por disparos en expresos escolares y guardias asesinados. Militares son ejecutados por impedir robos en transporte público, niñas violadas yendo a sus escuelas, jóvenes buenos, asesinados por no unirse a las mafias, escuelas de sicarios, bebés asesinados y por último le tiran piedras al gobernador y al entonces ministro de gobierno cuando se acercan a las cárceles de la ciudad. Nadie está seguro en ningún lugar, todos. Ustedes y sus familias son blancos de la delincuencia, de robos, violaciones, secuestros y asesinatos. Los fundamentos de la convivencia civilizada que hemos estado acostumbrados se han desmoronado. Los negocios cierran porque les piden vacuna o lo que es lo mismo, una cuota mensual de dinero para no asaltarlos. La obra municipal está paralizada por panfletos amenazando con plata o muerte a los contratistas y moradores del sector. Mirato, eso es terrible. En su gobierno, presidente Lazo, pasa lo que nunca ha pasado y si no se lo para ahora, no hay vuelta atrás. Lo que necesitamos es acción, no hacer planes que no se ejecutan, tome decisiones que generen resultados. Bueno, le dijo ponte los pantalones, Guillermo Lazo, ya. O sea, y en un apartado más adelante dijo, pues, si yo tuviera el poder para cambiar aquello, las cosas serían diferentes, también dijo. Ahora, pues, toca analizar más allá de este discurso que obviamente todos los ecuatorianos y las ecuatorianas nos sentimos identificados, pero pensemos en que estamos a punto ya, bueno, se aproximan las elecciones seccionales. Entonces, aquí se van a elegir a los alcaldes, prefecturas y ella ya se lanzó, bueno, se va a reelegir como candidata a la alcaldía de Guayaquil. Entonces, este discurso que estaba muy bien hecho. Correcto. Y que es parte de la identificación del colectivo ecuatoriano, uno piensa y dice, bueno, ¿cuáles son las intenciones en realidad de Cintia Viteri? Porque recordemos que Guayaquil también, no es que esté, está la zona sobre todo, ¿cómo se llaman estas zonas? Los suburbios, los suburbios, no hay ni siquiera agua, imagínate si no puedes ni siquiera brindar este servicio y pidiéndole al presidente que obviamente sí, 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 estuvo muy bien dicho lo que le dijo, pero también pues no hay que ser cara lavada. Busca retribución política. Todos ahorita están que se toman fotos, bailan, hace que hacen algo, cosas que no hacían hace unos mesecitos atrás, si ustedes recuerdan, ¿no? Nunca los atendían, no los recibían, ahora se les ríen, los abrazan, o sea, encaminado al tema político. Y salen obras que en realidad estaban retenidas. Claro. Porque las habían anunciado para cierto tiempo, para un año, y luego resulta que a hora último las van a hacer y que esto y que lo otro. Y recuerden que estas cosas no son de aplaudir, y ya lo ha dicho mi compañero Over, esto no es de aplaudir porque usted está pagando y ellos tienen que cumplir. Correcto. Y nosotros debemos de exigir. Entonces hay que tomar, hay que estar atentos a todos los discursos que se vengan de los políticos porque nada es casualidad. Y analizar. Y analizarlo. Y entonces este discurso pues está bien ahí. Claro que este discurso nace de después de que dispararon a un joven en un expreso escolar. Y luego más tarde Guillermo Lazo le respondió y él dijo, pues bueno, o sea, está bien y va a convocar a 200, a los 221 alcaldes a nivel nacional. Y él dijo, ellos también tienen la responsabilidad de lo que sucede en la seguridad. Yo creo que todos están lavando las manos, ¿no? Vamos a mejorar la potencialidad de la fuerza naval para que en ríos, esteros y mares controlemos al nuevo enemigo. Contamos con su aporte decisivo para asegurar la paz en este nuevo Ecuador de oportunidades. Tengan la seguridad de que siempre velaré por el bienestar de las fuerzas armadas que hoy se deben al pueblo ecuatoriano. No a un gobierno, menos a un partido político. Hoy más que nunca debemos estar unidos. Hay un enemigo común de la sociedad ecuatoriana. Ese enemigo común es el narcotráfico. Convocaré a los 221 alcaldes del Ecuador que tienen también responsabilidad en lo que sucede y responsabilidad en las soluciones que requiere el pueblo ecuatoriano. Convocaré también a la sociedad civil, a la academia. Convocaré a los medios de comunicación. Esta es una guerra. Y el único camino es ganarla para proteger la vida de los niños y de los jóvenes ecuatorianos. Una posición cómoda de dejar hacia el futuro un problema que tenemos que resolverlo hoy. E invito a la clase política a abandonar los egoísmos políticos alrededor de la seguridad de los ciudadanos. Todos juntos debemos trabajar por la seguridad del país, por la paz de nuestra patria. Guillermo Lazo, entonces, ahí hay varias cosas que analizar. Porque los municipios no tienen el poder para poder ejecutar operativos de control policiales, antidelincuenciales. Se basan un poquito más en temas de tránsito cuando crean agencias de tránsito y los cuales controlan el tema vial y otras cosas que el Carmen no está dentro de aquello. Entonces, si le dice a los municipios, pues encárguese del tema seguridad, pues en qué punto estaría el municipio involucrado dentro del tema seguridad. Más allá posiblemente de brindar educación a través de su departamento de niñas y adolescencia, que a su vez también es independiente del municipio, pero forma parte del municipio. No sé dónde más quiere involucrar a los municipios Guillermo Lazo en temas de seguridad, porque no sé qué parte más. Porque si bien arreglar una calle, construir obra, no sé, reformar o modificar ciertos espacios que están abandonados, donde hay mucha gente que se concentra a realizar actos indebidos, mejora de cierta forma, pero esa gente va y se corre hacia otro sector. Entonces, habría que un tema por analizar, porque los municipios están amarrados, no tienen el poder de decirle a la policía, a ver, vamos a hacer operativos, controles y nos vamos acá. Si bien tienen el conocimiento de qué sucede dentro de la ciudad, pero no tienen el poder de ejecución de decir, pues a ver, vamos a actuar acá. Parece que Guillermito Lazo no sabe esto. Claro. Lo que hablaba del tema de la unión de las personas, de la sociedad, del pueblo, sí está bien, pero denme una garantía de que el pueblo se una. Porque nadie actualmente te va a decir, ahorita te cogen como sapo, yo voy a la policía, denuncio o hago algún trámite, pero ellos no te ofrecen garantía. Y esas otras personas a las cuales tú las apeaste, así popularmente, vienen y toman represalia contigo, por ejemplo. Entonces, hay personas que fuman en las veredas. Hoy, por ejemplo, estábamos pasando por un sector del Carmen y ahí habíamos cuatro o cinco jóvenes, porque no eran tan viejos, posiblemente tengan una edad mayor, pero también habían jóvenes ahí que estaban respirando el aire de la mañana. Sí, sí. Uno de los que estaban ahí, al menos yo, deduzco que ha de haber tenido unos 16, 17 años, no más. Sí. Entonces, ese es el punto de vista. O sea, hay muchas cosas por actuar, pero no sé qué más tenga usted dentro de ese resumen de Guillermo Lazo. Bueno, eso por la parte de seguridad, ¿no? Y luego, en esta semana, pues también anunció sobre un bono para disminuir la desnutrición crónica infantil, el cual también ha sido bastante criticado y analizado, porque dicen, bueno, ¿cómo piensas tú disminuir la desnutrición crónica infantil con 50 dólares mensuales? Bueno, escuchemos el discurso de Guillermo Lazo sobre esto. Sí, vamos a la pausa, porque ya tenemos la pausa. Regresamos con eso y escuelita de la asamblea, porque luego ya viene el ingeniero, ¿no? Ciudad al Día, la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic, ya sea en tu televisor, computadora o celular. Ciudad al Día, contenido actualizado en línea en todo momento. Continuamos con más información, ya lo habíamos dicho antes de ir a la pausa, y es que Guillermo Lazo dice que con 50 dólares va a eliminar la desnutrición de la sociedad social. Vamos a escuchar esta partecita. La presentación del bono de los mil días, que beneficia inicialmente a 37.500 madres, pero hasta finalizar mi gestión, luego de tres años, serán al menos 84.000 beneficiarias. Este bono está dedicado a las mujeres embarazadas, como Nelly, a las madres de niños menores de dos años de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Consiste en una guía económica de 50 dólares mensuales con el fin de procurar una alimentación adecuada a sus hijos más pequeños, pero además de estos 50 dólares fijos, haremos tres desembolsos adicionales, uno de 90 y dos de 120 dólares, siempre y cuando los padres y madres cumplan fáciles requisitos en el cuidado de sus hijos. El gobierno del encuentro aporta el cuidado de los niños del Ecuador, pero también es indispensable la corresponsabilidad y el compromiso de los padres para el cuidado de los hijos. El bono adicional de 90 dólares lo recibirán las madres que asistan al menos a tres controles durante su embarazo. Y si luego de dar a luz, inscriben a sus hijos en el registro civil. Tienen que hacerlo porque es la única forma de que el niño quede registrado y se beneficie de todas las ayudas que entrega nuestro gobierno. El segundo desembolso de 120 dólares se hará cuando el bebé cumpla un año de edad, siempre y cuando su madre lo lleve a seis controles y el tercero también de 120 dólares, cuando el bebé cumpla dos años y tenga cuatro controles adicionales como mínimo. Con ello son beneficiados los niños, las madres, la sociedad y el país entero. Aquí ganamos todos, queridos amigos, la niñez. Ya, entonces ahí estamos analizando el tema de este bono propuesto por Guillermo Lazo. Eso son 50 dólares fijos que propone, ¿no? Son desembolsos mensuales que se realizarán. De aquello habrán tres más, 90 y dos de 120 dólares. Estos no son mensuales. Estos son una sola vez y punto. Siempre y cuando, siempre y cuando hayas pasado con tu hijo un poco de proceso, registro civil, control médico, cuando cumpla dos años más, dice, y además adicionalmente a ello, que tengas cuatro controles chequeos médicos más. O sea, son niveles, así como cuando juega Fortnite. Así, tienes que pasar niveles para poder llegar al siguiente. Sería bueno analizar pues este tema con una nutricionista, porque sí quedan pues dudas. ¿Será esto lo mejor para disminuir? Porque no dice erradicar, sino disminuir la desnutrición crónica infantil. ¿Alcanzan 50 dólares para reducir la desnutrición crónica? Exacto. Esa es la pregunta que nos queda. Realmente sí, uno cada vez que lanzan algo, siempre debe de cuestionarse. Siempre. ¿Será o no será? No contentarse. Pero para eso estamos nosotros y por eso somos los malvados. Los tarrineros. Los prensa corrupta. Los prensa corrupta. Vendida. Pagados por el barbón, dicen. Bueno. Entonces, sí, o sea, es un tema para analizar. Pero sí, todo se ve bonito. No, 50 dólares, 90 dólares, 120 dólares. Bonito en papeles. Pero es todo un proceso. Es como este crédito del 2% o del 1%. Del 1%. Ajá, del 1%. Todo se veía bonito, pero anda, saca el crédito del 1% para que veas. Y no te piden hasta partida de defunción. O sea. Sí, 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 sí. La verdad que sí. O sea, complicado. Complicado. Vamos con Asamblea Nacional. Presentamos el segmento de la escuelita de la Asamblea y analizamos ahora qué pasó en la Asamblea esta semana. ¿Qué te pasó? Había una serie que decía, sí creo, si no me equivoco. ¿Qué te pasó, negra? De aquí el Carmen, del Ecuador. Algo así. Sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Exacto. Bueno, vamos con Asamblea. ¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional? Ah, y esta semana hasta se fueron de codazos. Con eso les digo todo. Los asambleístas se fueron de codazos. De insultos también. Sí, insultos también, carajeadas. Y usted sí decía, ¿no? Ya mismo se vuelan las sillas. Están a un poquito de volar. Oiga, pero la novedad de esta semana es que destituyeron a nuestra queridísima. Guadalupe Llori. Aunque ella dice, no, yo todavía sigo siendo presidenta de la Asamblea. La verdad que Guadalupe Llori se ha aferrado tanto al poder, tanto al poder. Pero bueno, primero vamos por partes. Vamos con Guadalupe ya. Sí, vamos a ver qué dice Guadalupe Llori. Bueno, aquí está. Como organización política, como bancada de Pachacuti y como presidenta de la Asamblea Nacional, igualmente vamos a continuar con las acciones pertinentes para defender nuestros derechos como organización política y también como presidenta de la Asamblea. ¿No reconoces a Quichel entonces? No, porque él vino y violó la ley, la constitución y los procedimientos parlamentarios y su elección no es ilegal. Es ilegal, perdón. Aunque la mayoría diga que esto es intromisión de la justicia o intromisión judicial. Bueno, yo creo que todas las personas tenemos derechos. Por lo tanto, tenemos que acudir a las autoridades competentes para hacer respetar nuestros derechos. En ese sentido, lo ha hecho la organización política a la que me debo, como es Pachacuti, e igualmente yo como presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Usted se considera presidenta todavía? Sí, porque todo lo que hicieron fue ilegal, ilegal. Sí, porque no vino el pajarito, le voló y le dijo que Dios, le dijo que ya no era presidente de la Asamblea, porque ella dijo solamente Dios puede separarme de mi Asamblea, creída. Claro que sí, pero bueno, escuchemos el discurso de quien ahora asume la presión. Sí, pero ya toca después, porque ve, ya llegó el señor con los panes. Ya llegó los panes, los bollos, pero bueno, ya, vamos a darle paso a nuestro dinero. Bueno, tema de Asamblea, nos quedamos con las ganas de seguir hablando de la Asamblea, pero ya regresamos. Entramos al espacio semanal, donde ustedes están ya clavados ahí, prendidos en el FM, o en la FM, para estar escuchando y poder escribir en esa libretita que tienen ahí a la mano para poder brindarse a actualización o para actualizarse también y decir, pues, ah, no, eso estoy haciendo yo, va bien, ah, esto hay que implementar, yo lo estaba haciendo, pero ya no lo hago. Entonces, de esa forma vamos guiándonos. Recuerde que cada, ya habíamos dicho que cada finca, cada dueño es un ecosistema diferente, por tal motivo se aplica lo que le acomode y lo que le funcione. Buenos días, ingeniero Luis Lord. Buenos días, buenos días, Ober, buenos días, compañeros. Siempre es un gusto estar aquí en la radio, como todos los sábados, trabajando y compartiendo un poco los conocimientos, ¿no? Hoy vamos a tener la presencia del ingeniero Ronei Sedeño, con el cual vamos a ahondar un poquito el tema en suelos, los microorganismos del suelo, y vamos a tratar ese tema. Antes vamos a tomar un paréntesis de unos tres minutitos para hablar de un tema de suelos, pero un efecto que está pasando en el mundo en este momento. El ingeniero se presenta y continuamos. Bienvenido, ingeniero, entonces, buenos días. Buenos días, Ober, buenos días, Luis. Un gusto estar nuevamente acá en esta prestigiosa emisora, tratando de compartir un poco de conocimientos. Listo. A ver, una de las cosas que están pasando ahorita en la actualidad es que en Brasil tenemos inundaciones, y no sé si ustedes han podido escuchar que hay muchas inundaciones. Y la semana pasada estuvimos hablando de suelos, y el tema de escorrentía en suelos. De lo que está pasando en Brasil es justamente una escorrentía. Recuerden que no va a cambiar el sistema lluvioso de Brasil, no va a cambiar el sistema lluvioso del mundo. Entonces, cae tanta agua en el suelo que como ya no hay el bosque, ya no hay quien proteja las lomas. Lo que hemos estado conversando aquí en estas dos semanas a nivel de suelo, toda esa agua, ya está el suelo duro, y se barre, y se va hacia los ríos, y obviamente ya no infiltra. Entonces vamos a tener más sequedad en esos suelos en la época de verano, y en esta época de ahorita lo que sucede son inundaciones. Esto está pasando, ya lo estamos viviendo en Brasil, que es la zona donde había los mayores bosques en Latinoamérica. También ya se lo vive en Colombia durante varios años. Se lo vive en una parte de Europa y una parte de Asia, también China, también está pasando esto. Justamente los problemas del suelo, los problemas de escorrentía, que los hablamos aquí hace dos semanas, que son importantes, que aparentemente no se notan, pero que están pasando ya y que están causando un efecto. Entonces, el manejo del suelo tiene que ser prudente y tiene que ser eficiente, para en el tiempo no tener estos problemas. Nosotros aquí en El Carmen, por nuestro sistema que no es plano, no tenemos mayor incidencia en cuanto a las inundaciones. Pero los temas de escorrentía, como les digo, están pasando y se ven clarito. Quería actualizar ese tema porque en Brasil está pasando. Bueno, eso era el tema que quería tocar en principio. Ahora sí vamos a hablar un poco de los microorganismos del suelo. Dentro de lo que hemos estado hablando a nivel del suelo, decíamos que el suelo es un organismo vivo. Y el organismo vivo, por ser parte de este ecosistema, tiene sus propios habitantes. Y esos habitantes, en este caso, son virus, bacterias, hongos y otros, que nos viven en una perfecta armonía en el bosque primario. Y esa armonía es la que debemos tratar de buscar. No vamos a llegar a la perfección porque recuerden que estamos haciendo un cultivo y ya introducimos algo diferente. Pero lo que vamos a tratar de hacer es que esa armonía esté un poco más completa, se podría decir. Lo que vamos a hacer ahorita con el ingeniero el día de hoy es hablar cuáles son estos organismos que viven dentro del suelo y por qué es importante su interacción y por qué es importante que estén en equilibrio. Ingeniero, hablemos un poco de ese tema. Bueno, antes de tocar el punto, quiero decir algo de los microorganismos. Se cree que son los seres que inicialmente estuvieron en la creación de la tierra, que hicieron la transformación de los suelos. Y realmente, pues, estos microorganismos marcan en la humanidad, trascendentalmente una historia, porque desde muchos siglos pasados están presentes y desde allí lo comenzaron a investigar, siendo importante en la medicina, siendo importante en la fermentación. Por ahí, por el siglo XIX, Luis Pasteur, pues, comenzó ya a hacer investigaciones de los microorganismos, en donde se dieron, pues, ya las fermentaciones, se crearon las cervezas, mire, desde allá donde la cerveza tenía ya fama. Claro, y es parte de eso, ¿no? Porque son los microorganismos los que realizan hongos o los que realizan la fermentación, ¿no? Sí, y de ahí tuvo gran importancia en la medicina, Luis, porque hay organismos, pues, que generan antibióticos. Vino también el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, en donde, pues, allí algunos otros microorganismos más, pues, se utilizan como antibióticos para las enfermedades. Perfecto. Ingeniero, dentro, hablando ya de los microorganismos, estamos hablando de que existen en una convivencia virus, bacterias, hongos, entre otros. Empecemos por los hongos, que son los que al final, aparentemente son quizás la mayoría de los microorganismos. ¿Cuáles son estos hongos? Y luego de que ya en general, hablando de las familias en general, luego de que ya los vamos a ver, ¿cuáles son los que más nos afectan en agricultura, así mismo en nuestros cultivos principales? Llámese plátano, llámese cacao, llámese pimienta, etc. Bueno, tratando ya un poco el tema de los microorganismos, en este caso los hongos, hay una simbiosis en general y todos los suelos, pues, tienen gran cantidad de microorganismos. Son millones de microorganismos que hay en un gramo de suelo. Entonces, están allí las bacterias, los hongos, los nemátodos, y también, pues, los protozoarios y los virus que están en el suelo. Realmente es una gama infinita de microorganismos, y que no todos son malos, o nadie al inicio ha sido malo. Entonces, luego, pues, se derivan los patógenos que hacen un poco de daño y benéficos. Entonces, pero cuando hay una biodiversidad, hay un equilibrio, todos están en armonía y nadie es patógeno. En el caso ya de enfermedades que tenemos en las plantas, pues, es porque uno de estos microorganismos, pues, ya su población se eleva y no tiene, pues, ese equilibrio, no hay la biodiversidad que había, como en los bosques. En los bosques se ve prácticamente un ambiente diferente porque no hay la acción del humano, del hombre. Entonces, la biodiversidad allí, el equilibrio allí en el bosque es fundamental, es otra cosa. No así en los cultivos. ¿Podríamos poner ejemplos de los, justamente, de los hongos que consideramos patógenos para nuestros cultivos y los benéficos también, en el caso? Sí, por ejemplo, y antecito de eso te quiero notar un tema. Por ejemplo, un hongo que ahorita lo reportamos como patógeno, que es el fusarium, hay un beneficio de este hongo en cuando está en equilibrio, ellos pueden desdoblar las partículas de los pesticidas. Perfecto, perfecto. Pero miren, o sea, ahí en ese caso viene siendo un hongo benéfico. Claro, sabiéndolo usar. Pero sabiéndolo utilizar. A ver, dentro de lo que hay que entender es que justamente estos hongos, bacterias y virus que están en el suelo tienen una función específica dentro del ambiente que hay en el suelo. Y la función es justamente, muchos de ellos son descomponedores. Entonces, al tener un cultivo, lo que ellos están haciendo es tratando de cumplir su función natural. Y muchas veces descomponen, por ejemplo, la raíz de nuestro plátano, o la raíz de nuestro cacao, o la raíz de nuestra pimienta. Pero no porque ellos sean malos de por sí, sino porque están cumpliendo una función que la naturaleza les pide que la cumplan. Entonces, eso hay que tenerlo claro también. Sí, dentro de las funciones, pues se destacan a todos estos microorganismos como los transportadores de fragmentos orgánicos, descomposición de materia orgánica, degradan moléculas complejas de materia orgánica, solubización de los minerales, fijación de nitrógeno, desbloqueo de suelo. Y como te digo, hay microorganismos como este de aquí, pues que desgrada las partículas de los pesticidas, como el fusario. Hay una gama alta de microorganismos que lo utilizan en bioremediación, cuando hay derrames de crudos, cuando existen unas contaminaciones muy grandes. Estos microorganismos se encargan de hacer esa actividad en microbiología ambiental. Y en microbiología agrícola, que es la parte nuestra, pues también tenemos una gama de microorganismos, empezando allí, pues por un grupo, un grupo que se denomina las rizobacterias, en cual allí, pues están un grupo generalmente de muchas bacterias, pero como estamos tocando ahorita el hongo, los hongos, vamos a hablar un poquito de aquello. Entonces, entre los hongos benéficos, hoy día, aquí en nuestro mundo, en nuestro cultivo, pues, tenemos hongos que atacan a insectos como el bauberia baciana. Hongos se los denomina entomopatógenos. Otros hongos, pues, que atacan hongos entre sí, los patógenos, como el tricoderma. Ese hongo, pues, es uno de los más nombrados actualmente, que está tomando bastante fuerza en lo que es el mercado de los biológicos, porque tiene una gama de acciones, ataca muchos patógenos hongos, y nematodos también es antagonista de nematodos. Además de aquello, pues, promueve las raíces, con una solubilidad que tiene, pues, que para que ellos se enraícen y anclen al suelo. Perfecto. Una vez que tenemos un poco el tema de los hongos, y a ver, y si vamos a hablar de estos microorganismos, se nos va a ir todo el día, porque no podemos ahondar demasiado en los temas. Pasemos al segundo tema. Una vez que ya hemos tratado un poco los hongos benéficos, hablemos un poquito de las bacterias, y, asimismo, su afectación, y cuáles podrían ser también bacterias benéficas para nuestro suelo, y cómo podríamos tratar también de mejorar la población en nuestras fincas. Una de las bacterias patógenas que en actualidad tenemos aquí en el cantón, pues, es la rastonia solanacearum, conocida como moco. Está entre las bacterias que actualmente la tenemos aquí como patógenos presentes. Pero hay un grupo de bacterias benéficas denominadas rizobacterias. Rizo porque se encuentra a los lados de la raíz, protegen la raíz. Entonces, en este grupo de rizobacterias, pues, están algunos géneros como los rizobium, pseudomonas, azospirilum, agrobacterium, azotobacter, bacillum, rizobium. Realmente, pues, es una gama de bacterias benéficas en que se encargan algunas de ellas, como la rizobium, por ejemplo, fijan el nitrógeno atmosférico y lo ponen disponible para la planta. Las pseudomonas, ellas y algunos bacillus son encargadas de sintetizar el hierro. El hierro es un elemento, pues, que prácticamente se encuentra en el suelo, pero no es tan móvil ni tan asimilable. Y estas bacterias hacen que este hierro pueda solubilizarse y ser absorbida por la planta. Existen otras bacterias dentro del grupo este que te digo, las cictobacter, las azotobacter, ellas de allí y las enterobacter son capaces de solubilizar el fósforo. Recuerda que a veces hay suelos que tienen fósforo, se le hace análisis de suelo, tienen fósforo, pero la planta no lo puede asimilar. Y justamente este grupo de bacterias hace incapaz esto. Existen también otro grupo como los bacillus y las pseudomonas que sintetizan también las fitohormonas como las ausinas, citocinas y birelinas que son importantes en el desarrollo de la planta. Y como decimos, tienen una función específica dentro del suelo. Hay que entender, por ejemplo, el tema de las bacterias con la risotobacter, que son tan importantes con las leguminosas que sirven para fijar nitrógeno. Entonces, cuando tenemos un suelo demasiado degradado, lo primero que como técnicos vamos a recomendar es recuperar ese suelo y cómo vamos a recuperar ese suelo sembrando leguminosas. ¿Y por qué sembrar leguminosas? ¿Cuál es la función de sembrar leguminosas? Pues la función es justamente que se vaya la leguminosa y se mejore la risotobacter y estas ayuden a fijar ese nitrógeno al suelo. Entonces, dentro de lo que hablamos, la técnica para recuperar el suelo, las leguminosas son nuestras aliadas, pero no por ser solo leguminosas, sino porque van de la mano de la risotobacter. Entonces, este proceso que no lo vemos, que no lo tenemos a la vista, es un proceso importante porque dentro de lo que está pasando, dentro de lo que es nuestro suelo, funciona y funciona muy bien. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer cuando hacemos estos cultivos es mejorar esa función y mejorar ese proceso que en principio es natural, pero que luego ya nosotros lo vamos a hacer de alguna manera artificialmente, pero trabajando con la naturaleza, en el caso específico, de las leguminosas con los risotobacter. Sí, aquí aparte también de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal como la risotobacter, también tenemos un hongo bastante anclado que viven en simbiosis con estas raíces de leguminosas como son los hongos micorrísicos. Esos hongos también tienen gran importancia, inclusive ahorita hay mercados de biotecnología en donde se están produciendo ya algunos biológicos por separado, estos hongos micorrísicos y otros hongos más que nos están ayudando nosotros en la agricultura ecológica a poder tener una alternativa para contrarrestar enfermedades. Y el tema de las micorrísicas como la risotobacter, es un tema muy importante porque su interacción dentro del suelo son como pequeños canales o vías que van criando para que las plantas inclusive, hay teorías de que inclusive se puedan comunicar entre ellas dentro de su forma. Entonces, estos hongos lo que nos ayudan es básicamente, las micorrísicas, a mejorar la calidad del suelo nuevamente. Entonces nosotros, cuando tenemos un suelo despejado, cuando no tenemos materia orgánica, cuando no tenemos lo que hablamos en un principio, la escorrentía, todo esto se pierde, todo este valor que hay en el suelo se pierde. Entonces, al perder ese valor, pues ya nuestro suelo deja de tener vida y dejar de tener vida, pues nuestro cultivo va a ser más difícil tenerlo o cultivarlo. En el caso de las bacterias, las bacterias que nos están causando problemas en nuestros cultivos son justamente por ese desbalance que sucede, no porque son malas de por sí, sino por el desbalance que sucede. En el siguiente segmento, vamos a continuar con el tema de las bacterias y un poco ese desbalance y qué es lo que nos va a causar en nuestros cultivos y por qué tenemos esas afectaciones y por qué el uso de los químicos no es tan eficiente para controlar estos desbalances. Revisa nuestro contenido actualizado en Facebook. Ciudad al Día. Bueno, y como estábamos conversando, ya ahorita estamos en el tema bacterias y justamente vamos a conversar un poco el tema también dentro del proceso que nos quedamos en el camino atrás de las levaduras, cuáles son estas levaduras, perdón, de los hongos, cuáles son estos que nos iban a ayudar también y vamos a poner un par de ejemplos de los que nos ayudan y los que son beneficios para ampliar un poquito y no quedarnos solamente en el nombre de ellos, sino cuáles son los beneficios que pueden causarnos. Dentro de los hongos que nos están haciendo daño, por ejemplo, en el cultivo del cacao, pues el famoso moniliocto de la roreri que es la monilia, en plátano tenemos el hongo pues que justamente en esta es la temporada que nos está haciendo ver estragos que es la cigatoca negra micofarela figiensis, son de los hongos que en los cultivos nuestros pues nos están atacando por la temporada que estamos pasando, temperaturas altas, lluvias, sol y prácticamente pues esas son las condiciones del invierno en donde los hongos tienen las condiciones para ellos y su reproducción es masiva. Igual tenemos hongos por ejemplo en los cítricos este hongo que ataca la hoja que se pone negra le llaman fumagina, este hongo también bueno, justamente es un hongo y todos recordemos que los hongos no nacen en el aire sino que vienen del suelo y una vez que están o que reciben algún medio de transporte pues llegan a nuestro cultivo y los dañan. Entonces en el caso por ejemplo de los cítricos ahí tenemos esa afectación en el caso por ejemplo de la pimienta también tenemos afectación por hongos tanto en la hoja como también en las raíces entonces hay que entender que estos microorganismos no necesariamente son dañinos pero si nos causan un daño económico cuando no tenemos ese equilibrio de los que hemos hablado en un principio. Allí en la pimienta están los famosos Phytophthora y Fusarium también correctamente como patógenos. Listo dentro de los hongos que hemos hablado vamos a hablar un poquito de las levaduras para empezar ya a entender los beneficios de este hongo como benéfico. Las levaduras pues estas son las que al inicio como te decía en el programa pues la que por los siglos XIX fue la que se descubrió primerito con las fermentaciones de la cerveza. Las levaduras prácticamente también están presentes dentro de los dentro de este grupo de microorganismos se encargan de degradar las proteínas complejas producen sustancias bioactivas como vitaminas hormonas enzimas estimulan el crecimiento de actividades de otras especies mira la importancia que tienen relaciones entre unas y otras entonces por eso es importante los equilibrios en los suelos por eso es importante porque ya cuando falta uno de estos pues ya esas acciones o interacciones que tenían pues ya son cortadas. Y hay que entender que dentro de ese equilibrio este equilibrio va de la mano de algo y va de la mano de la materia orgánica nuevamente estamos recalcando la materia orgánica es la vida de estos microorganismos y es donde ellos están donde ellos van a vivir si nosotros tenemos un suelo descubierto vamos a perder la materia orgánica entonces dentro de este proceso nosotros me va a preguntar un agricultor y me va a decir Luis pero como yo meto una levadura a mi suelo no tienes que meter la levadura al suelo la levadura ya está en el suelo simplemente tiene que darle las condiciones para que ella se desarrolle y cuáles son las condiciones pues la primera condición tiene que tener comida y donde está esa comida pues la comida está en la materia orgánica todos los desechos que produce nuestra finca lo que hablábamos hace la semana pasada y durante todos estos programas las malezas las mal llamadas malezas todas las plantas nuestra hoja que se va cayendo nuestra hoja que vamos cortando en el caso del plátano todo todo se tiende a convertir en materia orgánica y esa materia orgánica es la vida de nuestros microorganismos luis a todo este complejo de bacterias levadura hongos en la agricultura actual se lo ha denominado como los hemas los microorganismos eficientes autóctonos todo este complejo que vive en el suelo que tiene interacción que en un equilibrio están presentes se lo ha denominado como los hemas y es pues que actualmente en la agricultura orgánica se habla mucho de ellos con la captura de aquellos con la aplicación de estos mismos microorganismos porque ahí viene el complejo del bosque viene de todo claro y nuevamente ¿por qué estamos hablando justamente de las hemas y del bosque? porque en el bosque primario está en equilibrio entonces nosotros cuando hacemos captura por ejemplo de microorganismos para hacer nuestros propios violes nuestros propios compostos o bocachis en el caso que se hagan bocachis también pues lo que estamos tratando de hacer es coger esa vida nuevamente que está en el bosque primario pero hay que entenderlo así bosque primario que sea lo más autóctono posible lo más donde el ser humano haya actuado lo menos posible tratar de recuperar un poco eso y traerlo a nuestro suelo porque ahí está en equilibrio y nuestros suelos por el uso y el abuso han perdido ese equilibrio y de pronto hemos tenido un desarrollo mayor de uno de estos hongos que nos va a causar un problema pero nuevamente no porque el hongo sea malo de por sí o porque la bacteria sea malo de por sí sino porque nosotros causamos el desequilibrio y al no haber por ejemplo si hay un hongo y al no haber una bacteria que lo ayude a controlar o le ayude a manejar ese equilibrio pues simplemente se vuelve mayoría y al volverse mayoría nos afecta nuestra raíz o nuestra hoja o nuestro fruto en este caso algunos o simplemente al no tener alimento Luis en el caso de la materia orgánica porque la mayoría de estos microorganismos también viven de la materia orgánica al no tener materia orgánica pues ya tienen que ir por materia viva exactamente y la afectación en la materia viva es lo que nosotros vemos realmente porque nosotros a nivel de raíces no lo vemos mucho excepto cuando la planta ya se nos muere pero cuando vemos por ejemplo que se afectó nuestra hoja por la cigatoca que se afectó nuestro vemos la hoja de nuestro cítrico que se puso negra o que en el caso de la pimienta se nos murió la planta ahí vemos recién la afectación pero no nuevamente no porque estos microorganismos sean malos sino porque el desequilibrio es el que causa el problema dentro de lo que hemos hablado un poquito vamos a tratar el tema los nematodos también que se nos está quedando de conversar y nosotros los nematodos los hemos hablado y los hemos conocido pero muy poco los conocemos físicamente porque son pequeños igual entonces no vemos la afectación físicamente en el plátano y en bananos hemos visto mucho el tema de nematodos aunque también existen afectaciones en otros cultivos en nematodos pues podemos decir también que hay controles biológicos así mismo con hongos para hacerlo de una manera más orgánica o de una manera más limpia porque realmente eso es lo que ha ocurrido cuando se aplica un nematicida estos son productos de amplio espectro o sea no solo va al nematodos sino que va acabando con toda esta vida de los microorganismos que hemos hablado de todo este complejo de la rhizobacter de los emas entonces ahí estamos nosotros destruyendo el equilibrio que había entonces los nematodos actualmente yo pienso que en las plantaneras las plantaciones nuestras aquí en el cantón la mayoría están con una población ya sobrepasada del umbral económico hemos visto cómo se acaman las plantas hay bastantes áreas despobladas por aquello las raíces se necrosan no tienen fijación y realmente pues el nemato sí ya es de poner la atención aquí en las plantaciones claro y nuevamente lo que hemos hablado ese desequilibrio por tener un mono cultivo en este caso por tener solamente plátano hace que este nemato se desarrolle más de lo normal en el suelo porque tiene obviamente el alimento preferido de él para poder desarrollarse pero cuando está en el bosque primario recuerden que hay varias especies y entonces no hay esa posibilidad de desequilibrio porque si a él le gusta comer la raíz del plátano pues definitivamente al haber mil plantas más solamente va a causar el efecto en esa planta y no va a haber un desequilibrio cuando nosotros introducimos por ejemplo un hongo o una bacteria para ayudarnos a controlar ciertos microorganismos en este caso los nematodos lo que tratamos de hacer es ayudarnos a controlar hay que tenerlo claro esto eleva la población de hongos eleva la población de bacterias algunos nematodos se van a morir pero hay que recordar que esto nos ayuda a controlar a volver el equilibrio que tiene que tener nuestro suelo nuevamente es un equilibrio no es que estamos pidiendo que nuestro suelo esté inerte y esté muerto porque un suelo inerte no nos sirve para nada entonces lo que queremos nosotros es un suelo que tenga vida pero que la tenga en equilibrio realmente este es un tema bastante extenso los microorganismos son millones y millones hay especies que ni siquiera están todavía determinadas caracterizadas y lo importante también es que en la biotecnología en nuestra actualidad pues están aislando un poco de estos microorganismos para determinadas enfermedades sin embargo lo más aconsejable es mantener el equilibrio volver un poco hacia atrás a la parte boscosa en donde se tenía pues arbustos árboles y arbenses de bajo tamaño en donde ese equilibrio está en el bosque tenemos que simular más o menos al bosque nuevamente y lo que hemos visto ya por ejemplo en el tema de raíces con las tricodermas en el tema cómo funcionan eficientemente cómo son eficientes en cuanto al desarrollo de nuestro sistema radicular y el tema de las micorrisas también hablando de hongos es muy importante también y no no se ha ahondado en ese tema yo creo que en el futuro la agricultura tal como está pasando va a ir hacia el tema orgánico va a ir hacia el tema manejo eficiente de suelos que tiene que ser lo ideal y ese manejo eficiente de suelos nos incluye entender las interacciones y además de las interacciones cómo podemos ir volviendo que nuestro cultivo se parezca en la mayor cantidad posible a el bosque primario en este caso en cuanto a la interacción entre plantas para que puedan vivir en equilibrio nuevamente los microorganismos y no nos causen una afectación generalmente topar al suelo como un organismo vivo eso es lo que se quiere ahora que se entre en la conciencia de los productores de los técnicos que el suelo es un organismo vivo y como tal pues tenemos que ser precavidos en lo que vamos a aplicar justamente la semana pasada hablamos un poquito del tema de la cantidad de árboles por hectárea que sería que nos ayudaría por ejemplo en el tema de manejo de cigatoca y hablamos entre 20 y 25 árboles por hectárea que es lo que recomiendan los técnicos para que en esta cantidad de sombra con esta cantidad nos ayuda a bajar bastante la incidencia de cigatoca al hacer esto nuevamente estamos usando dos estratos del bosque primario que sería el estrato alto el plátano sería el estrato medio y al tener cierta cantidad de malezas o plantas mal ubicadas estas plantas lo que nos ocuparían es el estrato bajo entonces ahí estaríamos hablando de los tres estratos que tiene el bosque primario el alto el medio y el bajo y estaríamos simulando ese equilibrio que hay en el bosque primario entonces cuando nosotros tenemos esto entendemos esta interacción es muy fácil llevar la agricultura porque la interacción se va solita no hay necesidad de forzarla sino que solita se va dando bueno eso era lo que teníamos el día de hoy para conversar queremos agradecer al ingeniero Roney por su presencia el tema lo cortamos con el ingeniero porque es un tema que cada uno de estos nos da para hablar una semana y no vamos a terminar lo hicimos lo más rápido posible para entender un poco eso que vive en nuestro suelo que la semana pasada lo tocamos por encimita hoy ahondamos un poquito más y la próxima semana vamos a continuar con el tema suelos ya la cuarta semana y paramos la mano ahí para continuar con otros temas entonces de lo que hemos entendido y lo que hemos hablado esa interacción es la que debemos manejar si yo soy un productor platanero el día de hoy que es lo que debo hacer para la temporada que se me viene temporada seca pues empezar a controlar malezas pero controlar no eliminar sino controlar su crecimiento para que vayan dejando de materia orgánica sobre el suelo y esta materia orgánica sobre el suelo que es lo que va a hacer pues simplemente me va a ayudar a que mi suelo cobre vida no voy a ver el resultado hoy voy a ver el resultado para dentro del próximo año probablemente el próximo verano un cultivo mejor y a la vez pues obviamente entrar en los planes de nutrición en los planes de manejo que haya que entrar y en el caso de que tengamos que controlar una enfermedad o una bacteria o un hongo porque se nos volvió ya una plaga en este caso pues tratar de hacerlo de la mejor manera o la manera orgánica o la manera lo menos dañina posible para el ambiente porque vamos a tener una afectación a largo plazo si seguimos trabajando como lo hemos hecho actualmente ¿algo más ingeniero? si para culminar pues solo acotar que existen todavía personas que utilizan esos pesticidas de muy alta toxicidad como el cauter eso de ahí es una bomba entonces todavía en la actualidad lo están utilizando tengo un amigo que lo vende entonces si es penoso pero bueno de eso se trata estos espacios para concientizar un poco a los radioescuchas para que se cambie un poco la mentalidad y que tenga un manejo adecuado de tal manera de que pensemos no solo en hoy sino en el futuro en el mañana si yo protejo mantengo tengo una gestión de suelo saludable pues si hoy día tenía un cultivo y mañana quiero cambiar otro no hay problema porque lo que me es importante es el material que tengo allí que es el suelo y vamos de la mano del cultivo que tengamos entre mejor manejemos nuestro suelo mejor nos va a responder nuestro cultivo no vamos a olvidar la parte nutricional porque igual nuestro cultivo al ser un cultivo que le estamos pidiendo más tenemos que nutrirlo definitivamente hay que ayudarlo pero esa ayuda se vuelve menos intensiva cuando tenemos un suelo bien manejado muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias por el día de hoy y vamos a ver la próxima semana si continuamos gracias ingeniero por su presencia gracias también a ustedes tengan buen día la madre tierra sufre por nuestras acciones 2030 es el año que no habrá vuelta atrás los científicos anuncian que podemos corregir nuestros errores hasta esa fecha y así salvar el planeta ¿cómo lo hacemos? cada sábado Darwin Sedeño Karen Ponce Ober Mendoza y Malena Segovia te acompañan en Ciudad al Día FM desde las 5 de la mañana Ciudad al Día FM más adelante Darwin Sedeño con Revienta las Ventas estaremos comiendo delicioso bueno él estará comiendo delicioso desde una cafetería donde nos propone algo rico delicioso de esa comida maravita recorriendo estos lugares ¿cómo puedes hacer tú para formar parte también y que nosotros vayamos hasta tu local? pues facilito a ver escúchale estás escuchándonos ahorita en un local de comida ¿sí? ya cualquiera que sea ¿no? cualquiera que sea sea en la esquinita del barrio de dulces bueno entonces nos llamas ¿sí? nos llamas y nosotros vamos 098 428 1050 098 428 1050 es el segmento de Revienta las Ventas todos los sábados a las 8 de la mañana nuestro compañero Darwin Sedeño llega a tu local para conversar sobre cómo se desarrolló cómo se va desenvolviendo y cómo va creciendo y cuáles son las proyecciones y luego de eso pues espérate porque te van a llover clientes ya las personas que hemos hecho estos en vivo pues ya lo están comprobando luego de la entrevista que nosotros hicimos luego de un pequeño videito que compartimos les llegan los clientes a cada momento así que eso es lo bonito del segmento Iliana Cervantes desde la capital de los ecuatorianos Quito saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de eco FM en el Carmen en la provincia de Manaví saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos Karen Ponce Obermendoza Darwin Sedeño y Malena Segovia para mí como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana a continuación les damos a conocer las noticias del momento así funcionará el plan de entrega de medicinas en las farmacias privadas al menos en dos ocasiones se ha pospuesto el inicio del plan para que farmacias privadas entreguen la medicación a pacientes del sistema público de salud una primera fecha se dio en marzo y luego a mediados de mayo de 2022 el día de ayer la ministra de salud Jimena Garzón dijo que en pocos días el presidente de la república Guillermo Lazo lanzará oficialmente el plan medicina siempre en entrevista radial Garzón mencionó que el 31 de mayo se realizaron pruebas en el sitio en el hospital Abel Hilbert de Guayaquil para verificar la correcta operación del sistema pero cómo funcionará el paciente llega al hospital y es atendido por el médico el galeno prescribe una receta electrónica con la medicación requerida una vez generada la receta electrónica que va al sistema de las farmacias se le entrega un documento físico al paciente con esa receta el usuario va a la farmacia privada la entrega al dependiente quien lee el código de barras y verifica que haya la medicación posteriormente le entrega al paciente los fármacos y le devuelve la receta en otro tema inconsistencias en correísmo por Aliaga y Jordán el asambleísta Ronnie Aliaga Santos de Unión por la Esperanza UNES emitió un comunicado el día de ayer en el que dio detalles de la fotografía sobre una reunión con otras personas que mantuvo en Miami Estados Unidos el legislador señaló que había entregado información imprecisa sobre ese momento en medio de cuestionamientos dentro del correísmo sobre quienes acompañaban al parlamentario en un encuentro dentro de una piscina entre los asistentes está Javier Jordán señalado por su aparente participación en delitos investigados en Ecuador el empresario es indagado por la trama de supuestas ilegalidades en la compra de insumos médicos dentro del caso de Daniel Salcedo este último fue capturado y cumple una sentencia en Quito en el pronunciamiento difundido en las redes sociales de Aliaga el asambleísta dijo que realizó un viaje fuera del país junto a su novia y dentro de esas actividades asistieron a una celebración familiar con ella en la que se encontraron con el señor Javier Jordán según el parlamentario aunque el hombre es investigado aparece en las fotografías eso no me vincula ni a sus actividades ni mucho menos en el estatus legal destaca el asambleísta de UNES vamos con otra nota que tiene que ver con la situación de la capital ecuatoriana 270 perros se quedaron sin casa en Quito el día de ayer 3 de junio de 2022 en las redes sociales circula un video en donde se evidencia que 270 perros fueron desalojados de su refugio en la capital ecuatoriana este predio se ubica en el sector de Calderón y estaba a cargo del refugio Amigos de Isabela de acuerdo a la información preliminar el municipio de Quito incumplió su compromiso de donar el terreno para la fundación según destaca esta nota que está publicada en el comercio punto com en el audio del video se escucha la voz de una mujer que manifiesta que agentes de la policía golpean a los perros para que salgan de las perreras como una medida para persuadir a los encargados del refugio la página de Facebook de la fundación señala que son un refugio lleno de amor creado para el rescate apoyo atención y cuidado de perritos en situaciones de vulnerabilidad más de 200 perros se encuentran con nosotros y lo que más necesitan es un hogar en una nota jurídica Carlos Poli tiene cinco días de plazo para pagar la indemnización al estado el tribunal de la corte nacional emitió el mandato de ejecución para que el excontralor del ecuador Carlos Poli pague una indemnización al estado de 40.4 millones de dólares por la trama de corrupción del caso Odebrecht este hecho lo dio a conocer la procuraduría general del estado el día de ayer en diciembre de 2020 jueces nacionales ratificaron la sentencia de seis años por el delito de concusión contra Poli como parte de esa condena el ex funcionario debe pagar la reparación económica la procuraduría es la encargada de gestionar la recuperación del dinero que se pierde por las tramas ilegales de hecho el 21 de diciembre de 2021 esa entidad solicitó a un tribunal de la corte nacional que emita el mandamiento de ejecución de la sentencia es decir que los magistrados establezcan el tiempo en el que el sentenciado debe cumplir con la reparación y vamos con una nota deportiva hace 20 años Ecuador jugó su primer partido en un mundial hace 20 años el 3 de junio de 2002 la selección de Ecuador disputó su primer partido oficial en un mundial de fútbol el encuentro se realizó ante la poderosa selección de Italia en la cita de Corea Japón 2002 la tri debutó en el grupo C con una derrota de 2 a 0 ante Italia en el Soporro Dom el 3 de junio de 2002 Cristian Viteri anotó los dos tantos para la escuadra europea la Copa Mundo del 2002 significó el debut de Ecuador en un mundial de fútbol fue romper con la historia con una generación inolvidable encabezada por Alex Aguinaga Agustín Delgado Jaime Iván Caviedes y otros cracks el equipo fue dirigido por el colombiano Hernán Darío Gómez finalmente América sufre crisis migratoria a causa de la violencia y pobreza la América vive una de las mayores crisis migratorias con cientos de miles de transeúntes intentando llegar a Ecuador para lograr el sueño americano el día de ayer les cuentan sobre esta problemática cada vez más difícil por las constantes deportaciones y el peligro de las fronteras especialmente las de México y las de Panamá con Colombia esto ha puesto a la migración irregular como uno de los principales temas a debatir en la cumbre de las Américas que se celebrará del 6 a 10 de junio en Los Ángeles Estados Unidos uno de los principales focos de la crisis migratoria está en Haití donde la violencia entre las bandas el hambre la crisis política y la destrucción que causó el terremoto de 2021 están expulsando a la población a un ritmo acelerado hacia el continente centroamericano con esta información nos despedimos para Eco FM en el Carmen en la provincia de Manaví informó Iliana Cervantes Lima anhelando que este fin de semana sea muy bonito y también en unión familiar nos estaremos escuchando el próximo sábado que tengan un excelente resto de día Ciudad al Día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular Ciudad al Día contenido actualizado en línea en todo momento muy bien seguimos nosotros gracias a Iliana Cervantes que ha estado conectada con nosotros actualización informativa de primera mano bueno capítulo de las estábamos en la escuelita de la asamblea tuvimos que abandonar la escuela porque llegaron a fumigar nuestro amigo de agropecuaria dijo a ver aparte sin que vamos a hacer una fumigación a la escuelita y volvemos nuevamente habíamos dicho o ya habíamos presentado la versión de Guadalupe Yori luego de su destitución claro que en su momento decía pues solo Dios podrá separarnos de separarme de la asamblea ahora en la entrevista que le hicieron ahí los periodistas pues dijo ¿qué? yo sigo siendo presidenta ¿quién dijo que no soy presidenta? porque fue ilegal ella supuestamente dice que la sacaron porque es mujer o porque es de la amazonía no señora nada tiene que ver ni una cosa ni la otra ahora la chistosa que estaba viendo durante la entrevista que le enseñé de Rafael Correa es que como decía Correa o sea la señora era bruta pero de raíz o sea pero no lo dijo así estaba haciéndole mal a la asamblea ya con que se haya ido ya es una ganancia oiga y bueno o sea no sé qué tan bueno podría ser Virgilio Sakisela quien es el que ocupa ahorita el cargo pero estos días se ha movido bastante la asamblea en cuanto a las leyes que están retenidas los debates y todo lo demás pero veamos cómo continúa este sistema estas cosas porque en la pelea que les digo de los codazos pasa de que tenían que aprobar sobre un juicio si se iba a juicio o no Río Frío no recuerdo el nombre no es Juan Carlos bueno en fin entonces Yori mismo le dice a Rosa Cerda que yo no sé si ustedes recuerdan que ella dijo si van a robar roben bien bueno ella le agarra de la mano y le dice mira tienes que votar para que no lo manden a juicio a Río Frío y bla 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 entonces uno se queda como que que vergüenza que vergüenza hay lo que vemos que en la escuelita la le estaba agarrando la mano para que aprenda a escribir claro y detrás de la asambleísta Rosa Cerda estaban otros asambleístas entonces a lo que otra asambleísta quería intervenir viene otra y le da un codazo sale este mi puesto así como con tipo de escuela cuando llegas que vergüenza como cuando vas al bar a comprar yo estaba primera yo estaba segunda yo creo que ni sus gemelos hacen esos escándalos no se parecen a los gemelos en realidad esas chicas esas gemelas se parecen a los gemelos entonces todo un chiste en serio es una vergüenza la asamblea y nosotros nos reímos pero es súper serio lo que estamos contando miren mi rostro o sea es súper serio pero es que ay que cosas bueno que dice este Virgilio Virgilio cuál es la propuesta de él como presidente vamos a escucharlo queremos que la institucionalidad de la asamblea nacional sea respetada de que esa institucionalidad se refleje en trabajo inmediato luego de unos minutos procederé a suspender esta sesión y a convocarla para mañana a las 13 horas 30 minutos para su continuación y el día viernes señor secretario se disponerá la convocatoria a las 10 horas para el uso progresivo de la fuerza que tiene que ser conocida al país lo que le interesa es el pragmatismo es decir de que cumplamos nuestra función que es de legislar y de fiscalizar el resto de poderes del estado deben cumplir las suyas en el caso del ejecutivo la de ejecutar y obviamente la nuestra la de fiscalizar los jueces a la judicatura los políticos y los legisladores en la asamblea nacional hace pocos días en este mismo recinto el señor presidente de la república Guillermo Lazo Mendoza extendía su mano a todos los sectores políticos del país yo creo que nosotros podemos extenderle las dos manos señor presidente ya o sea está todo bonito el discurso pero 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 y cuáles son las acciones a ejecutarse eso es lo que vale más que un simple discurso y ahora quién es él porque es que también hay otras cositas por ahí que usted no sabe pero que nosotros se las contamos ¿no? este personaje ha estado siempre atrás de Guillermo Lazo siempre no estoy diciendo siguiéndole los pasos sino que ha estado atrás trabajando con él trabajando y también con Correa ¿no? en su momento también le sacaron a este querido ciudadano honorable como presidente de la asamblea hoy que dijo pues no exactamente no sé si lo diga así a mí no me importa patear a una mujer y ya y ponerla en su sitio más o menos por ahí no exactamente eso pero por ahí está casi el discurso entonces ¿qué se puede esperar de una persona violenta? entonces uno se pregunta uno se pregunta y de esa persona violenta ¿qué puedo yo esperar al estar con este poder? y lo más lo más este que le digo medio difícil es con los políticos es que como no viven la realidad del pueblo ellos se basan en supuestos es que se supone que hay violencia en las calles es que se supone que maltrataron es que se supone que violaron entonces como ellos no viven la realidad que usted que está en el barrio ahí que está en el pueblo que está conduciendo de que está ahora trabajando entonces ellos elaboran leyes conforme a lo que ellos creen que sucede entonces hay que ver que dice Sakisela una de las proyecciones que tiene ahora es darle un poquito más de relevancia al tema seguridad dándole más importancia o dándole más poder si le podemos llamar de alguna forma a la policía para que pueda ejecutar acciones inmediatas y no suceda lo que sucedió esta semana que los policías salen corriendo cuando ven a los choros a los delincuentes yo creo que hay que actuar como la justicia indígena me saco el sombrero por la justicia indígena porque realmente se acuerda cuando nosotros fuimos a Otavalo creo que me sentí después de tanto tiempo tan segura caminando de noche con el celular en la mano por las calles de Otavalo porque realmente se respira tanta seguridad claro no sé ahora pero hace unos meses no más súper tranquilo y bueno preguntábamos las razones y una de las razones es que el delincuente le teme bastante a la justicia indígena justamente esta semana se dio a conocer sobre sobre uno de estos temas justamente en Otavalo la justicia indígena dice en Otavalo queman auto y castigan a sospechoso de robo entonces yo creo que a veces por parte son cosas que también se deberían no sé si funcionarían aquí o sea a nivel nacional este tipo de castigos porque realmente creo que más ganas de robar no les quedan después de todo lo que les hacen y que cumplan también una pena de labor social exacto más que meterlos a la cárcel porque van a engordar ideas pensamientos se trauman mentalmente comienzan a crear realidades que no existen este hay que este gobierno debería justamente apoyar o sustentar la rehabilitación social de aquellos delincuentes justamente con esto formando parte de la sociedad si bien en el proceso pues ya esas frutas dañadas no se compondrán pero algo se puede conseguir en ese proceso oiga y no podemos dejar este tema de un lado siguiendo con la escuelita de la asamblea porque justamente en el debate bueno en la destitución de Guillermo ya estoy pensando en destituir a Guillermo tranquila a nuestra querida Guadalupana Iori Salvador Quispe insultó a los asambleistas es que siempre en la escuelita hay un man que es así medio rayado medio como escuchaba a papá insultar pues él dijo yo también puedo insultar porque mi papá insulta y es normal bueno escuchemos no vamos a repetir el insulto que dijo Salvador Quispe pero se lo vamos a dejar escuchar no le bajarán a Pachacuti no le bajarán al movimiento indígena ecuatoriano de la presidencia de la asamblea nacional porque corruptamente recibían los montones de plata de manos de Odebrecht no no le bajarán al movimiento indígena ecuatoriano de la presidencia de la asamblea nacional por tener las manos sucias por actos de corrupción no silencio carajo estoy hablando y parece comedia nosotros nos gozamos un poquito de aquello pero es super serio lo que está sucediendo si lo analizamos ya de una manera más seria de una manera más más allá de lo que puede causar chiste o coraje indignación es un tema bastante complejo porque nosotros decimos bueno y a la final por quienes terminamos votando qué están haciendo ellos por el país qué es lo que van a hacer a la asamblea le estamos pagando para que para que se lleguen a empujar para que se lleguen a insultar entonces para qué estoy gastando yo mi voto o mi dinero que les estoy pagando como las rencillas que hay en los en los en las discursos de cada concejal prefectura alcalde uno le está pagando para que hagan show y ese no es el chiste ya veíamos en su momento y analizamos que la gente en este proceso electoral anterior más votó por el show que por la realidad de que pudiera suceder con este político y algunos ya sabían los antecedentes de cada político pero igual votaron por ellos bueno no hay que culpar a la ciudadanía en realidad ellos se presentan con un discurso y obviamente pues uno va buscando agranda ahí qué es lo mejor para qué es lo que le conviene al país qué es lo que nos conviene a nosotros y sus discursos son tan convencedores que uno se los cree y uno dice bueno quizás este me puede convenir más pero luego pasa de que no cumplen nada de lo que prometen y bueno sí siempre dicen ustedes mismos pusieron a ese candidato en el poder ahora se quejan y no se trata de eso se trata de que ellos tienen un compromiso con la ciudadanía y nunca lo cumplen entonces ese problema es en realidad político y lo que pasa es que también últimamente en la política ecuatoriana estamos bastante polarizados si nosotros ponemos un video de Guillermo Lazo bueno hay ataques hacia Guillermo Lazo por parte de sus detractores pero también hay personas que dicen no que la prensa corrupta que esto y que lo otro ahora si ponemos un video de Rafael Correa vienen los detractores también que lo atacan pero también vienen los que dicen y por qué difunden eso es que ustedes no son periodistas y todo lo demás lo que pasa es que las personas bueno si existen periodistas que realmente están súper comprados direccionados tienen familias en instituciones públicas y por eso se atan la lengua y cosas así y por eso se limitan a difundir una información que realmente preocupa o que realmente es de relevancia a la sociedad y está bien está bien que se difunda noticias importantes como por ejemplo el inicio de una obra la inauguración de una obra o que se puso tal cosa en tal lugar está bien hasta cierto punto pero recuerden recuerden que eso lo tienen que hacer los comunicadores de el digamos del municipio de la presidencia del gobierno exacto nosotros como periodistas debemos de ir más allá y no hacer esos bochornos de aplaudir de por poco ya ponerle corazones a toda la obra y decir que es lo más perfecto que ha hecho un gobierno no los periodistas estamos para cuestionar sea quien esté en el poder no estamos para sentarnos y estar recibiendo que a veces si se está recibiendo por ahí abajito un billetico y alabar las obras que se están realizando recuerden siempre estamos nosotros para cuestionar lo que se hace no para estar del lado del poder sino estar más bien del lado de la ciudadanía que son quienes necesitan a veces que sus problemas una voz darle voz a los que no tienen voz y no decir no es que ustedes lo hacen para molestar a cierto gobierno o lo hacen para que ese gobierno los contrate les pague o no sé qué porque también suele pasar eso de que comienzan a ejercer presión y ya se ha visto con Ecoavisa Teleamazon y más que comienzan a ejercer presión sobre un gobierno buscándole la quinta pata como llamamos nosotros pero luego de un rato después que molestaron vemos el pautaje de gobierno dentro de ese canal entonces en ese momento se acallan lo que sucedió con Teleamazon que estuvo cerquita empezó con el gobierno besos y abrazos sucedió algo intermedio el gobierno le quitó el pautaje y bueno y ahí ahora la Amazona comenzó a sacarle la quinta pata al gato bueno y bueno empezó en realidad a sacar la realidad valga la redundancia de lo que está pasando en el Ecuador cosas que se limitaba antes bueno solamente pasaba lo bonito lo que estaba bien y bueno yo no estoy en contra de que se difundan las cosas que se hacen dentro de un lugar dentro de un gobierno está bien por ejemplo nosotros difundimos lo que quiere hacer Guillermo Lazo con este bono para las mujeres que de cierta manera algunos si están agradecidos otros quizás tienen crítica ante esto pero es que así funciona así funciona y uno siempre tiene que ser crítico ante las cosas que estén pasando no podemos quedarnos de brazos cruzados simplemente callar porque para eso nosotros estamos para darle la voz a aquellos que no tienen voz muy bien con eso hemos hecho un análisis profundo no tan profundo como se conlleva de cómo está el tema político a nivel nacional de cómo se viene desarrollando todo o cómo ha estado la actualización de la semana en sí sobre el tema político hemos presentado las partes necesarias se ha analizado un poco de lo que ha sucedido pero ya habrá mucha tela por cortar en este proceso y esto en temas políticos de alcaldías concejalías prefectura luego de las festividades que tienen cada uno de los cantones por ejemplo Guayaquil Santo Domingo el Carmen y así otros cantones más que están en esta temporada celebrando festividades ya comenzarán a encenderse más justamente esa parte política y comenzar a decir que yo hice el otro irán que yo hice el otro irán que no hizo y que tantos años entalado y no hizo nada y así sucesivamente es el típico el típico discurso de todos los políticos yo hice yo voy a hacer el otro no hizo y cosas así ya deberían de renovarse nosotros no les creemos no tiene sentido esas estrategias ya no funcionan o sea de tirarle la pelotita a la anterior y luego decir que por estas razones no se hizo y que luego se va a hacer y que si votan por mí ya lo voy a hacer ya no funciona así que cambien cambien de estrategia Ciudad al día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular Ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento recuerden que toda la información que estamos nosotros dando a conocer a cada momento está en Facebook y Youtube de Ciudad al día en la ciudadaldía.com así que si quiere ver todo lo que estamos hablando en imágenes puede ir a nuestras plataformas sociales y de esa forma se va a enterar visualmente de todo lo que estamos comentando y hablando y a propósito ya está el video de la presentación oficial de las candidatas a Reina del Carmen y Reina de Santo Domingo en nuestra página oficial mientras esa es una historia que vamos a contar más adelante mientras nuestro compañero Darwin Sedeño estuvo haciendo un recorrido ya que los habitantes de la zona del paraíso en el oeste de la vía Flor de Manaví hicieron una romería por el cierre de este mes Mariano y nuestro compañero Darwin Sedeño ha preparado una nota que vamos a presentar a continuación para ustedes nota que visualmente repetimos ya se encuentra en Facebook y Youtube de Ciudad al Día la fe católica mueve a muchos feligreses en la parte rural no es la excepción guías catequistas y habitantes de comunidades de la zona paraíso en el oeste participaron de la peregrinación a la Virgen María la mañana y tarde del domingo 29 de mayo el inicio de la caminata se dio y en las estaciones que representaba a cada comunidad se daba el mensaje bíblico con sus discípulos sucederá concedido con cantos y alabanzas se llevó el recorrido para luego llegar a la concentración comunidad en la Risco antes de la misa preparaban la mañana con animación y actos simbólicos al culminar el mes mariano la misa fue presidida por el sacerdote Ángel Camorlinga quien es el encargado de las comunidades rurales pero hemos visto todo este este mes como en el trabajar en el caminar con María cuántos hogares se han visitado cada comunidad que va de camino en camino de casa en casa fue algo que Dios quiso que la iglesia estuviera siempre a un lado de la madre y la madre que camina la madre de Jesús que camina con nosotros y la madre nuestra cuando Jesús nos la da en la cruz cuando dice mujer ahí tienes a tu hijo luego de la misa hubo un compartir para después entre las comunidades recrear la tarde con actividades populares que arrancaron la sonrisa a más de uno verá que pago 25 centavos no hay la cuchara que estuvimos reunidas 12 comunidades en la comunidad de la Risco hoy día celebrando la romería de nuestra madre santísima el mes de Mariano y este también participaron pues en juegos y también un compartir que hubo este de más de 300 personas en esta tarde pues y agradecida con el padre Ángel por la motivación que nos ha dado para seguir en este caminar camino de fe empezamos hace tres años o sea esta es la tercera vez que lo realizamos conjunto pues con las 12 comunidades que conforman paraíso en el oeste corresponde pues en la comunidad desde la Risco hasta la flor de Manaví y pues esto fue una idea del padre Ángel lo acogimos fue una idea de él la acogimos y es la tercera vez que nos reunimos a hacer esta actividad muy bonita lo hemos hecho en familia en comunidad en conjunto con los niños y adultos que nos acompañan agradecida con todas las comunidades que nos han apoyado de una u otra manera en esta participación agradecimiento total de todo corazón por todo este mes vivido con nuestra Madre Santísima en el recorrido que hemos hecho durante todo el mes Mariano y bueno pues el mensaje que nos ha dejado este esta este enseñanza del caminar que vivimos día a día es de que hemos aprendido la unificación que hay entre nuestras comunidades y así con cada hogar es vivido porque en cada hogar aprendemos algo nuevo y claro por supuesto dar gracias a Dios en especial al Padre Ángel nuestro guía espiritual que gracias a él que nos encamina día a día para que nosotros como catequistas guías y demás este directivas que tenemos en este caminar sigamos ese ejemplo y será ejemplo también total para todas las comunidades y acá como no al Carmen nuestro pueblo nuestra ciudad tan hermosa que tenemos y bueno pues es un ejemplo que el campo le demostramos a todas estas bellas ciudades aledañas muchas gracias para Ciudad al Día Darwin Sedén muy bien nota que pueden observar con imágenes fotografías videos en Ciudad al Día en Facebook si recuerden el logo blanco rojo fondo azul Ciudad al Día estamos en Facebook muchas gracias por estar con nosotros y a propósito también de las festividades ya tendremos el reporte también de nuestra compañera Malena Segovia al respecto de el tema deportivo que ya más adelante lo estaremos presentando este se vienen las festividades también de Azogán y nos ha llegado una invitación también claro que sí nos hacen llegar a esta invitación dice reciba un cordial saludo de quienes hacemos asociación de ganaderos del Cantón El Carmen por el medio de la presente nos permitimos invitar a usted a la 33ª Expo Feria Ganadera Agrícola Industrial Comercial después de esto pues se realizará el pregón que está previsto para el día domingo 26 de junio de este año entonces se aproximan las festividades de Azogán El Carmen muchas gracias por la invitación ya Karen Ponce tiene encordando el caballito tratándolo bonito porque se va a montar en la cabalgata también dice se va a colar en la cabalgata eso esperemos y no pase como ¿se acuerda que un año pasó de que una chica se cayó? bueno lamentable ahora sí lamentable entonces espero que me pase lo mismo si no lo culpo a usted con precaución que no se vaya la amarramos con todo y montura a usted también para que no se caiga del caballo eso sí estuvo chido ahí estaremos nosotros transmitiendo también este evento gracias por la invitación son las 7.58 ya viene nuestro compañero Darwin Sedeño con Revienta las Ventas que hoy día estará desde un sector de la ciudad antes de irnos a la pausa Viviana Veloz hizo esto en el tema político no la Viviana Veloz presentó una denuncia en contra de Salvador Quispe ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ustedes ya saben cállese no queremos nosotros decirlo porque no queremos insultar pero bueno ustedes ya lo escucharon hace un momento el sistema de salud sigue con problemas el sistema sanitario incluso la ministra de salud ayer fue muy no sé cómo llamarle esa actitud pero ella dijo bueno si me quieren no sé si arrogante pero ella dijo si me quieren creer créanme y si no pues ustedes mismos vayan a visitar los hospitales ya han ido periodistas a visitar los hospitales y no te van a dejar entrar también en muchos exacto igual ya están haciéndole persecución a algunos médicos que han salido a decir no tenemos nada incluso esta semana en quirófanos del hospital Enrique Garcés no habían ni siquiera luces para poder operar ¿y qué hizo el médico? pues tuvo que prender la linterna de su celular y con eso operar entonces esto es una cuestión realmente tan lamentable de que como ya les he dicho no solamente sucede en el sistema de seguridad sino es que también estamos tan mal en la parte de salud que si tú te vas a realizar una operación en el IES tienes que comprar casi todo 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 entonces aparte de que tienes que esperar hasta un año y cosas así ¿no? claro que sí entonces también para las citas médicas ayer me lamentaba muchísimo veía a un a un señor ya de tercera edad que decía bueno yo vengo ya desde hace bastante tiempo me dicen mañana es su cita regreso y resulta que no me atienden y o sea estamos hablando de personas que no viven a la vuelta de la esquina personas que no que dicen bueno tomo un bus y llego hasta el hospital son personas que viven lejos que van de provincia que van de provincia exacto y que ni siquiera eso les conduela a las autoridades que ni siquiera en eso puedan arreglar algo ya ha pasado ya un año o sea ya es hora de que se amarren los pantalones y hagan algo por el sistema de salud que cada día está peor pésimo pésimas condiciones por ahí ella dice no es que si hay esto hay lo otro hay lo de aquí lo de allá pero también no vale echarle toda la culpa a la ministra sino también pues quienes están o sea los que le siguen el tema de gobierno en sí todos los que están ahí pues a veces dicen no si está la medicina pero como como gestiona cada cantón cada ciudad cada distrito cada cantón cada distrito de salud debe de gestionar me hace falta una persona por ejemplo aquí en el Carmen hay una hermosa sala de operaciones en el hospital básico pero hasta esta semana pasada él estaba medio delicado de salud quien opera que en este caso sería uno entonces para que el Carmen funcionara esa sala de operación y no tenga que ir a engordar el hospital de Santo Domingo y hacer colas habría que contratar uno segundo pero decir es que no hay presupuesto no hay entonces cosas como esas por ejemplo son cosas que hay que mover y manejar y muchas personas que trabajan con el gobierno tratan de decir no todo está bien o sea tratan de aguantar pero no lo dicen porque prácticamente vienen y los votan por las represalias porque imagínense ya salieron varios médicos a decir lo que estaba sucediendo y ya los están siguiendo y diciendo bueno muy pronto hasta los van a sacar porque salen con todas estas quejas pero bueno esperemos que esto se logre solucionar porque realmente es lamentable de que jueguen con la salud de los ecuatorianos ya están jugando muchísimo con la seguridad ahora van con la salud también con la educación entonces cada día más de cabeza bueno ya se hambre son las 8 de la mañana dos minutos nuestro compañero Darwin Sedeño se está pegando en este momento escuchen nada más se está pegando su tacita de café con una deliciosa torta de choclos yo la he probado así que soy fiel testigo de que esas tortas de choclos son sin desmerecer al resto son las mejores del Carmen por favor cada una tiene su sasoncita pero esta que está acá no le crean él le dice eso a todos los emprendedores le digo a todas las mujeres que son guapas exactamente como hombre mentiroso vamos ahí Darwin Sedeño reporta en vivo ya estamos conectados buenos días Darwin Sedeño desde algún sector de la ciudad buenos días buenos días buenos días buenos días oye le cuento que como ningún otro sábado acá llegué y me pusieron a elegir entre cuál tengo que comerme la más grande o la más pequeñita y obviamente pues elijo la más grandecita como siempre que vergüenza que dirán de nosotros bueno nos encontramos acá en una digamos así que en una cafetería pero ya lo va a decir por aquí la emprendedora de 12 separadas su nombre buenos días buenos días como están Katy Vélez Katy Vélez a ver doña Katy que tiempo empezó usted con este emprendimiento yo inicié el 23 de abril ya estoy casi cerca de dos meses ya a ver que es lo que usted ofrece pues por ahí usted está haciendo esperar a un cliente pero déjame lo que pero un ratito para que nos dé a conocer todo lo que usted ofrece ya este a la ciudadanía les ofrecemos lo que son pancitos de almidón tortillas de maíz corbiques de queso pescado camarón tortitas de choclo horneadas fritas humitas tenemos lo que es torta de yuca de dulce tortas de choclo frita en cuanto a lo que son secos tenemos lo que son bistecitos de carne de hígado de carne punzada de chancho polones de queso chicharrón maní longaniza mixtos tenemos una amplia variedad oye si me repito lo que dijo porque ya de tanto que no mentira mentira oye pero o sea hay cualquier cantidad de variedad para que no solamente puedo venir a desayunar también puedo venir a almorzar también la tensión es desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media 11 de la noche en el horario del mediodía tenemos también los que son almuerzos ahora último también hemos implementado lo que son los sándwiches submarinos que hay el clásico y el de pollo en pan y el submarino que lo meto debajo del jugo y me lo como sí más o menos usted coge se sirve es un sándwich muy delicioso muy rico es solamente o sea suelen pedir uno y a veces una persona no se termina sino que comen dos o sea son son bastante grandes sí son grandecitos sí oiga y esa torta de choclo que está comiendo ya el señor es la no sé si es la palabra horneada hornada o la frita es horneada horneada o sea aquí todo también a lo artesanal a lo artesanal como el cliente pida como el cliente pida sí la atención todos los días todos los días sí todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media 11 de la noche con quien usted trabaja aquí yo trabajo con un personal equipado con mi familia con mi hermano con mis hermanas tengo chicas que también trabajan aquí conmigo me colaboran la atención todos los días bueno imagínese este radio escucha de 88.1 todo lo que a veces Katy Vélez Katy nos está diciendo toda esta variedad que la torta de choclo que la humita o sea usted de repente hoy sábado que usted la mujer tiene como un poquito de presencia mire con este frío tal vez no no quieran hacer desayuno invítela para que vengan para acá que el esposo lo traigan para acá y que le dé algo exquisito a toda la audiencia de Ciudad al Día les invito a que se acerquen aquí los esperamos con mucho gusto con la misma atención y el mismo cariño de siempre para que vengan a degustar aquí en Dulce Paladar oye y para no atorarme para no atorarse tenemos en cuanto a lo que son cafecitos leche té morocho batidos comi bebe empanaditas de harina pastelillos tenemos un amplio menú para que ustedes puedan probar tienen que venir tienen que disfrutar tienen que saborear todo este menú que ofrece todos los días doña Katy Vélez oiga me dijo que usted aquí se ofrece también un chocolate riquísimo me lo va a probar por favor porque necesito también saber darle otro voto más para ese chocolate rico ok listo ya para servirles ahorita mismo yo no dije nada yo no dije nada porque me voy a saborear un chocolate bien calientito con este frío y también una tremenda torta que ya por aquí doña Katy ya me tiene servido para pues aquí con María Lange ¿estamos listos María Lange para disfrutar todo esto? sí sí ¿usted desayunó o no? no yo no desayunó entonces bueno ahora que no hemos desayunado porque vamos a desayunar con este tremendo desayuno obviamente perdón la palabra desde dulce ah la dirección pues falta la dirección la dirección la dirección estamos ubicados en la avenida 3 de julio dos cuadras más adelante la universidad laica al lado de Mika Wins ahí que se guían por el letrero dulce paladar dulce paladar listo entonces dulce paladar en dulce su paladar dale gusto su paladar desde dulce paladar revienta las ventas compañeros ya en estudios ya que podemos decir oiga yo creo que todos nuestros oyentes han de decir ya queremos ser darwin sedeño que anda ahí como pica flor de flor en flor en este caso sería de emprendimiento en emprendimiento la verdad que yo si he visto lo que prepara este local y de verdad no ha probado pero si ha visto si he visto y de verdad que tengo esa deuda pendiente de ir allá y yo mismo a probar porque de verdad se ve delicioso y usted que ha probado me imagino que ya de saber y lo ha de certificar siempre me gusta ir por las tortas de choclo y por eso mandó a darwin entonces a comer choclo para que le traiga ojalá que sobre porque no 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 si yo creo que no sobra porque darwin es buena cuchara claro que sí buena cuchara y atrajo ayuda también de su niña ajá claro que sí pero qué bonito qué bonito que se den estos emprendimientos y bueno realmente a veces uno se queda fascinada con con esta creatividad culinaria que tienen nuestros nuestros queridos carmenses que emprenden cada día si quieren que vayamos nosotros que darwin cedeño esté allá 098-428-1050 098-428-1050 y a propósito de este revienta las ventas en esta semana que viene vamos a presentar el video para que puedan ver lo que estuvimos escuchando ahora en audio y cómo y dónde pues en ciudad al día ya saben facebook youtube instagram twitter tiktok la ciudad al día punto con con esto pausa tenemos y ya estaremos con el reporte de malena segovia en la actualización deportiva de la semana ciudad al día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento semana cargada de actividades con ciudad al y fm empezamos un buen fin de semana malena segovia entra al campo de juego con deporte al día obviamente vamos este segmento de deporte siempre acompañándolos recuerden que este equipo de ciudad al día está con ustedes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana todos los sábados por la 88.1 radio eco un placer poder compartir con ustedes las noticias y lo más relevante en el deporte no solo nacional sino internacional y bueno obviamente vamos a arrancar con la noticia que todos están esperando y es el encuentro el primer encuentro de la tricolor el primer encuentro del seleccionado ecuatoriano ya de cara en su preparación al mundial de fútbol catar 2022 y como arrancó la selección ecuatoriana en este preparativo pues con el pie derecho porque ecuador logró derrotar a nigeria en su primer amistoso premundialista la selección ecuatoriana derrotó 1 por 0 a nigeria en un partido amistoso de preparación para el mundial de catar 2022 disputado este jueves 2 de junio en nueva jersey la selección ecuatoriana exhibió dos caras durante su partido ante nigeria eso sí quienes pudimos estar al tanto del partido vimos a ecuador en un primer tiempo lucirse bastante sólido y bueno por ahí tuvimos unas que otras carreritas en el segundo tiempo que si bien fueron bastante peligrosas fueron bastante controladas también ahora bastante interesante el planteo que hizo gustavo alfaro con su 4-3-3 con un félix torres y un piero hincapié en la defensa bastante consolidada y pues bueno Pervis Estupiñán que nos regaló y marcó el único gol del encuentro con un cabezazo a los 3 minutos después de un centro de Ángel Mena ecuador comenzó con un equipo vertical jugando el primer toque y buscando sus delanteros con pases largos por lo alto la tricolor también fue bastante activa por la banda izquierda con buenas conexiones entre en el valencia y Estupiñán la línea de volantes formada por Jackson Méndez Moisés Caicedo y José Cifuentes tuvo una buena labor recuperando el balón y distribuyendo el juego a los atacantes ahora tenemos dos figuras nuevas en la alineación que se realizó para este encuentro las dos figuras eran José Cifuentes y Leonardo Campana José Cifuentes sin lugar a dudas un buen partido muy buen partido un buen desarrollo que lo pondría en la vista para ser convocado y por qué no acompañar a la selección en el mundial el próximo noviembre vamos a ver qué decisión toma Gustavo Alfaro en defensa los dirigidos por el director técnico fueron un equipo compacto que no permitió que los nigerianos jueguen la cercanía de su área ahora sí recuerden que si Piero Incapié está en la defensa no hay balón que pase y lo ha demostrado no solo en este partido sino que siempre es figura los pocos ataques que tuvieron los africanos fueron por medio del contragolpe pero se toparon con las correctas actuaciones de los zagueros Piero Incapié y Félix Torres y por supuesto el portero Alexander Domínguez que también tuvo dos errores que casi nos cuestan el partido pero bueno por suerte no sucedió así la mayor debilidad de la tri fue por la banda derecha donde Angelo Preciado no pudo aportar mucho en ataque y por esta razón Bayron Castillo ingresó al comienzo del segundo tiempo el encuentro fue completamente diferente en la segunda parte en el segundo tiempo donde Nigeria se animó mucho más tuvo mucho control en la posición del balón muchas más ocasiones de ataque lo que causó varias dificultades en la saga ecuatoriana Gonzalo Plata Michael Estrada y Jeremy Sarmiento ingresaron para aportar más opciones en la ofensiva pero no llegó la segunda anotación por el gol tricolor sin embargo el ecuatoriano Gonzalo Plata nos regaló varias joyitas para disfrutar del encuentro Ecuador se enfrentará se enfrentó nuevamente a Nigeria después de 18 años la última ocasión que estas dos selecciones se encontraron fue en octubre del 2004 en Libia por el partido del tercer y cuarto puesto de la cop el resultado terminó 2-2 en los 90 minutos pero en los penales se impuso Ecuador por 3-4 de acuerdo a las estadísticas de Daniel Costa de primicias Alfaro convocó a 26 futbolistas para la gira por Estados Unidos que incluirá los partidos frente a México el próximo fecha pues mañana por supuesto mañana la tricolor se enfrenta a México y Cabo Verde el 11 de junio los partidos de la tricolor en Estados Unidos van a ser transmitidos por el canal del fútbol así que si usted está buscando donde ver los partidos el canal del fútbol les ofrece poder verlo en tiempo ahora cuál es el análisis que se hace frente a el desarrollo o el desempeño de los jugadores en este primer partido el director técnico expresó que habrá que corregir varios detalles durante los próximos amistosos después de analizar el partido de Ecuador ante Nigeria este 2 de junio Gustavo Alfaro el director técnico de la selección ecuatoriana no se fija simplemente en el resultado el argentino fue bastante crítico con sus jugadores incluso después de la victoria del 100% del nivel que él aspira para llegar al mundial de Qatar hoy se encuentran en un 30% lo declaró en rueda de prensa Alfaro explicó que el partido ante los africanos deja muchas conclusiones porque hubo muchos momentos favorables pero también hubieron varios errores y periodos de tensión lo que hoy vivimos fue una muestra gratis de lo que vamos a encontrar en el mundial las virtudes físicas que nos ayudaron durante las eliminatorias no nos van a alcanzar contra los rivales africanos les he dicho a los chicos que el parte ante Senegal será jugar contra su espejo es un equipo bastante similar a nosotros pero con mucha potencia física cometer un error es un detalle que esa selección no te perdona por lo tanto Alfaro espera aprovechar los próximos partidos amistosos para seguir evolucionando y corregir los detalles hoy fue el primero el primer paso en nuestro camino al mundial así que vamos a ver cómo se sigue preparando la selección ecuatoriana de fútbol ahora no todo fue color de rosa porque se dieron varios disturbios posterior al encuentro entre Nigeria y Ecuador este se dio el desenlace terminó en varios accidentes y con futbolistas agredidos según se dieron las declaraciones tras una invasión de cancha el triunfo de la selección ecuatoriana desató la algarabía de los hinchas mismos que acudieron bueno que estuvieron presentes en el encuentro sin embargo ingresaron al terreno de juego tras finalizar el cotejo deportivo los espectadores realizaron corridas para alcanzar a los seleccionados y pedirles fotografías o abrazarlos lo que les mencionamos la semana pasada que había pasado con Piero Incapié en un mall de Guayaquil mucha gente alomerada mucha gente que ya no le permite siquiera caminar pasar por tratar de tomarse una foto por tratar de acercarse a los jugadores bueno lo mismo que decíamos que no se debía hacer en el mall no se debe hacer acá personal de seguridad privada y de ambos combinados debió intervenir para mitigar la estampida durante la transmisión una de las periodistas encargadas de cubrir el evento al filo de la cancha reportó que futbolistas de la tri fueron agredidos fueron sacados también con asistentes y apoyo de seguridad así que ahí lo tenemos no todo fue color de rosa en el cotejo vamos a ver qué pasa en la segunda fecha este domingo 5 de junio ahora pasamos de fútbol a nos vamos a ciclismo y es que bueno con ustedes estuvimos compartiendo día a día etapa tras etapa el giro de Italia y cómo le fue al ecuatoriano Richard Carapaz que lo estuvimos comentando con ustedes la semana pasada obtuvo el segundo lugar en el giro ahora dos nos vamos a Latinoamérica y dos equipos ecuatorianos correrán la vuelta a Colombia 2022 el Movistar y el Team Banco Guayaquil representarán al Ecuador en la vuelta a Colombia misma que se correrá del 3 al 12 de junio la vuelta a Colombia se presenta como una de las competencias más atractivas de la temporada para Latinoamérica durante 10 etapas 176 ciclistas recorrerán 1427 kilómetros para conocer al campeón será una prueba muy exigente con 3 etapas llanas 3 etapas de media montaña y 3 etapas de alta montaña una contrarreloj individual de 41.9 kilómetros que puede resultar definitiva los mejores ciclistas de Colombia Ecuador y México se darán cita en la prueba más tradicional del calendario de este lado del mundo y será una edición especial ya que participarán dos equipos ecuatorianos el Movistar y el Team Guayaquil han fijado esta competencia como uno de sus objetivos más importantes de la temporada así que ahí lo tenemos van a ver el equipo ecuatoriano será dirigido acá les vamos a dejar todos los detalles en nuestra página de Facebook para que ustedes para que ustedes puedan ver cómo están conformados cada uno de los equipos sin embargo les adelantamos que Richard Huera va a estar presente en esta competencia con ese gatito les dejamos entrar sembrada la intriga y nos despedimos también no sin antes mencionarles que Ecuador irá a los Juegos Bolivarianos con un presupuesto de 900 mil dólares Ecuador acudirá a los Juegos Bolivarianos en 2022 con una delegación de más de un centenar de atletas y un presupuesto de 900 superior al destinado en la última edición de este evento regional así que vamos a estar pendientes de cómo le va a los tricolores fuera del país ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes este pequeño espacio de deporte siguen mis compañeros con más información en estudio échale Malena Segovia con la actualidad deportiva de esta hora muchas gracias por estar con nosotros avanzamos el tiempo se nos va ya adelante adelante en unos minutitos llegará Gabriel Rivera la semana pasada se hizo medio complicado el tiempo por las ocupaciones que tenía pero esta semana sí ya está ok ok y bueno ahora sí nos metemos con el tema de fiestas Karencita bueno ahora sí ustedes han de tener la curiosidad de quiénes son nuestras hermosísimas candidatas que están disputando la corona a reina del Carmen son ocho así como en Santo Domingo vaya casualidad el día de ayer pues Santo Domingo y el Carmen realizó la presentación oficial evento al cual nos fuimos invitados como medios de comunicación pero nosotros nosotros y lo dije ayer y lo puse en mi Facebook siempre estamos comprometidos con nuestra audiencia de llevar la información y nosotros créanme que siempre buscamos la forma de que usted esté informado con nosotros el viernes 3 de junio se llevó a cabo el lanzamiento oficial del programa de fiestas por el 55 aniversario del Cantón del Carmen en donde también se dio la presentación oficial de las ocho aspirantes a la corona del Cantón evento al cual no fuimos invitados oficialmente pero tampoco nos prohibieron traerles a ustedes esta información por eso hoy les vamos a presentar las ocho candidatas a reinas del Cantón del Carmen conozcamos entonces a la primera candidata representante de la parroquia 4 de diciembre buenos días soy Alison Vera Mendoza tengo 18 años de edad y estudio odontología bien nuestra segunda candidata representante de Alfanet y la Asociación de Artistas del Cantón del Carmen soy Gemma Roset Ramírez Zambrano tengo 21 años estudio comercio exterior y derecho muchas gracias nuestra tercera aspirante a la corona representante de Plátano TV y revista digital al día buenos días con todos mi nombre es Carla Holguín Rodríguez tengo 22 años de edad y estudio ingeniería civil en la Universidad Técnica de Manavit nuestra cuarta aspirante representante a la comunidad campamento mi nombre es Tatiana Navarrete tengo 18 años de edad estudio en la Universidad Técnica de Manavit el cuarto semestre de hotelería y turismo y ya nos quedan nada más tres nuestra quinta aspirante a la corona del Cantón del Carmen y representante de la parroquia Gulpri Dolor Moreira mi nombre es Kerli Nicole Santana Ceballos cuento con 18 años de edad muchas gracias nuestra sexta aspirante a la corona representante de la emblemática institución del Cantón del Carmen la unidad educativa al Carmen soy Carla Cedeño Mantón tengo 22 años de edad y actualmente soy egresada de la carrera de derecho nuestra séptima y penúltima candidata a la corona del Cantón representante de El Surtidor mi nombre es María Paula Solor Sano Moreira tengo 22 años de edad y soy esteticista muchas gracias y finalizamos esta presentación con la representante de Yes Boutique soy Lizjo Campo Macá tengo 25 años y soy ingeniera en finanzas muy bien ellas han sido entonces las ocho aspirantes a la corona del Cantón y Carmen recuerden que la elección se llevará a cabo el sábado 25 de junio nosotros estaremos también transmitiendo para ustedes el pregón de fiestas y por supuesto el desfile cívico en conmemoración a los 55 años que cumple nuestro querido Cantón del Carmen que viva el Carmen en sus 55 años con esto empieza toda la festividad ya vamos a presentar también a las candidatas a Reina de Santo Domingo evento también que fue lanzado el día de ayer en horas de la tarde previsto para las 3 de la tarde pero comenzó a las 5 de la tarde y contó con la participación de artistas y cayendo a nivel local pues yo no sé por qué no nos invitan bueno me imagino pero el punto es que están dentro de una posición política no político porque lo que piensa el político es una cosa y lo que lo que se debe de hacer dentro de la política es diferente oiga pero todo esto sino el tema político y bla 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 pero yo no entiendo y todavía no comprendo si estos eventos son prácticamente públicos no entiendo la razón por la cual no se realiza esta invitación ¿qué les hemos hecho nosotros para que no nos inviten? claro si no me equivoco tampoco invitaron a Vigile TV y nosotros o sea se nota leguas que el cariño es hacia nosotros vuelvo y repito están en una posición política más no del político entiéndase bien lo que piense el político es una cosa y lo que se debe hacer políticamente es otra ahora que hay que hacer un llamado a quienes estén asesorando al gobierno de aquí porque eso no se puede hacer claro en realidad aquí el llamado sería para el presidente de la comisión de fiesta que sería el concejal Gustavo Moreira que tenía que habernos invitado y no estamos llorando ah que están llorando porque no los invitaron no sino que coartan la libertad de expresión hacia hacia porque la comunicación está segmentada y cada medio tiene su público entonces por ese motivo están perdiendo ellos de cierta forma por ponerlo en una cosa de que el público que nos siga a nosotros pudiera saber de aquello sí porque muchos nos preguntaban iban a transmitir qué pasó no está la transmisión la verdad es que nosotros ante eso dijimos bueno hay que buscar la forma y por eso realizamos este video porque no nos quedaba de otra tampoco podíamos colarnos donde no nos llamaban el año pasado fue la misma cosa el año pasado fue un dolor de cabeza la presidente de comisión de fiesta si no me equivoco es la vicealcaldesa no nos quiso abrir la puerta nos puso pero para poder transmitir nos coartó que solo podían ingresar dos que tres personas al evento y cosas así o sea terrible y como vuelvo repito no es por estar llorando porque los chicos de Ciudaldía se sienten mal porque no los invitaron no en realidad es por la información que nosotros tenemos que dar no es un tema de nosotros es un tema de que nosotros debemos dar a conocer porque es importante nuestros seguidores nos solicitan nos dicen dónde está la información de las candidatas y no podemos y nosotros nos quedamos es que no nos invitaron y esto proporciona una cierta apatía hacia las autoridades pero no es porque nosotros lo queremos sino porque ellos mismos lo hacen entonces para el reinado no tenemos claro tampoco cómo se va a hacer el reinado no nos van a imitar así que no se haga si este año también nos van a poner pero si para no estar porque el año pasado nos pusieron miles de pero para no poder transmitir ahí churriamente pudimos transmitir en la esquinita que nos pusieron porque tampoco nos querían dejar mover ni a la derecha ni a la izquierda a ver este es su espacio cuadrado nos marcaron ahí relativamente no estoy diciendo que nos marcaron físicamente nos marcaron dijo estos son dos metros cuadrados para ustedes y punto no se muevan de aquí entonces bueno nada más solamente para que sepan los seguidores de Ciudaldía los oyentes de Ciudaldía y los oyentes de Radio Eco que si Ciudaldía no comparte algo más de cómo están sucediendo por lo menos esta parte que más tiene control quien hace la comisión de fiesta mientras que el desfile el pregón si nos ubicamos en cualquier esquina de la ciudad y podemos comunicar mientras que este evento si bien es público la elección reina del Carmen pero se lo maneja de una forma digamos que privada y bueno son cositas de esas y esta es la única vez que vamos a hablar de aquello nada más por respeto a ustedes y por respeto a nuestra profesión también sino que queríamos explicar nada más porque nos estaban consultando y esta es la explicación clara a veces cuando uno escribe se interpretan malas situaciones pero ahora lo estamos hablando claro de qué es lo que ha pasado claro que sí mejor ya aquí tenemos vámonos a Santo Domingo vámonos a Santo Domingo ya está con nosotros Gabriel Rivera ya estaremos hablando sobre la ruta del Copal Espíritus de Copal mientras conozcamos a continuación una nota presentada por nuestros compañeros de Saracay TV de lanzamiento de fiestas en Santo Domingo mediante un evento cargado de presentaciones artísticas presencia de autoridades y concurrencia ciudadana se desarrolló la presentación oficial de las candidatas a Reina de Santo Domingo 2022 la directora del patronato municipal y encargada de la realización de este acto Patricia Zambrano enfatizó que las ocho jóvenes participantes a la corona de Santo Domingo cuentan con proyectos sociales que serán ejecutados en la población de la mano de la entidad municipal uno de los principales objetivos fue no solamente buscar una mujer bella sino una mujer bella inteligente con esa calidad humana con ese don de servicio a la comunidad a los grupos de atención prioritaria que atiende el patronato municipal de su parte la Reina de Santo Domingo 2021 Génesis Anangonó expresó que se despide con nostalgia pero con la satisfacción del deber cumplido al haber trabajado por su ciudad mencionó además que su labor estuvo enfocada en los niños y niñas de Santo Domingo estoy con sentimientos encontrados en realidad ya a semanas de entregar la corona es una gran responsabilidad así que la nueva soberana tiene que trabajar con el corazón y lo más que pueda por Santo Domingo y las personas vulnerables del cantón que esa es la obligación de una reina James Cárdenas reconocido diseñador de modas e integrante del comité encargado del casting de las aspirantes a la corona indicó que los parámetros de elección en eventos de belleza han cambiado en gran porcentaje por lo que el interés estuvo enfocado en perfiles de mujeres inteligentes bellas y con capacidad de liderazgo pienso que la esencia no solamente en el de Santo Domingo sino a nivel mundial está en buscar una mujer que tenga belleza física pero que le sumemos a esa belleza física esa capacidad de liderar esa capacidad de ser una mujer que pueda gestionar por sí sola o sea un trabajo en beneficio de una sociedad el evento de elección y coronación de la reina de Santo Domingo 2022 se desarrollará el 18 de junio en el recinto ferial a las 20 horas que viva Santo Domingo también 55 años y eso es lo hermoso que estamos hermanados por muchas situaciones nuestra geografía nuestra gente nuestra gastronomía y también las festividades con Santo Domingo de los colorados como cantón Santo Domingo de los áchilas es provincia por si acaso saludos a Carlos Aguilera de Manaví Libre que están junto a Eco FM un fuerte abrazo para ti y toda la gente de la programación a propósito ya vamos a invitar a Carlos Aguilera a uno de estos días ya estaremos conversando para ver cómo va el tema de los barrios qué se está haciendo cómo se planifica con este nuevo proceso de reactivación económica y muchas cosas más muy bien ya estamos nosotros prendidos encendidos para continuar con ustedes con esta programación y vamos a continuar hablando de deportes en estos minutos restantes que nos quedan de programación Karencita claro que sí ya está con nosotros Gabriel Rivera usted le cedo a usted el paso para que lo pueda entrevistar Gabriel Rivera el duro de Biciclub y desarrollador de carreras competitivas que sería ecológicas y turísticas ahí está buenos días muy buenos días Over Karencita queridos amigos que nos escuchan un gran abrazo bueno se viene se viene se viene el espíritu de Copal cómo está la planificación cómo ves el tema de que ya no hay mucha lluvia la ruta demandaba que lloviera un poquito cómo está todo bueno la planificación va muy bien estamos con el tema de los patrocinios todos estos días son concretar patrocinios a la cual pues agradecemos mucho a la empresa privada que es la que siempre se suma que es la que siempre está de primero apoyando este evento como Estetic Dental como El Surtidor como Metal Combs algunos emprendedores también de aquí del Carmen como Don Marlon de Chocolates Asble y en fin tenemos allí algunos amigos que están sumándose y dándole fuerza a lo que va a ser la logística de la competencia Espíritus del Copal este año tenemos una edición novatos este año esta edición está enfocada en el público novato tenemos un trazado de ruta fácil tenemos un trazado de ruta no complicado son 28.5 kilómetros de nivel fácil el objetivo es que nuestra gente del Carmen también se sume que también participe casi sería como un ciclopaseo casi casi como un ciclopaseo con todos los beneficios que no anda en bicicleta todos los días podría participar justamente eso le iba a preguntar yo puedo participar porque yo soy bien floja las que tiene tuca pierna yo soy muy floja Gabu yo entonces si puedo no 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 si puede si puede ya si ven si puedo y usted no me tiene fe pero ya la quiero ver bueno este por donde se va a comenzar donde empieza la gente comunitaria como está está alegre de recibir a toda esta gente que pasa por el sector pues si siempre este estos eventos son una fiesta una fiesta que la vive principalmente la localidad que la vive la comunidad si entonces el Carmen como cantón pues vive una fiesta con con estos eventos de ciclismo y más las comunidades o los sectores las campiñas por donde va el trazado de la ruta nosotros tenemos como punto de inicio como punto de partida y de llegada también el complejo el rey gracias en la vía cajones entrando baja la lomita y ahí está así es ahí a unos 500 metros del paso lateral está el complejo el rey que con mucho cariño pues nos patrocina Maritere Farmacias Pachicho que son los dueños del complejo el rey entonces ellos nos están patrocinando principalmente en el desarrollo de este evento entonces sale del complejo del rey se va para la vía San Luis de Cajones allí en la Y se va por Huichipe Copal Copalito Nuevo Porvenir Las Palmas Unión de Colonape y de ahí va como para tres ranchos coge el desvío para la Chote y retornamos hasta el mismo punto de partida un trazado fácil ahí está Karencita son 20 y tantos 28.5 kilómetros está la fecha para cuándo para el 24 de julio así que ya no hay lluvias está todo tranquilo tiene un mesecito para que entrenes 20 días de entrenamiento una semana de descanso y ya bueno esperemos que si pueda porque pero si yo si yo puedo usted también puede así que anímese y participe o sea que si va a participar si voy a participar bien ya estaremos hablando no voy a prometer nada mejor no voy a prometer nada me quedo en veremos ya estaremos hablando un poco de tema de inscripción y todo aquello hablemos un poquito del nombre ruta del copal está bien espíritus del copal ¿por qué? bueno copal es la comunidad que tiene el nombre del río el río se llama copal el tema de los espíritus del copal es porque en esta comunidad y en casi todo el sector pero principalmente en el sector del copal y huichipe existió un asentamiento un asentamiento de alguna cultura prehispánica según la investigación preliminar de 500 a 1500 años antes de cristo estuvo existió aquí un asentamiento y evidencia de aquello las tolas que se encuentran en todo este sector las tolas son montículos de tierra son como lomitas ya montículos de tierra creados por esta cultura algunos con fines funerarios ya otros con fines ceremoniales entonces aquí encontramos en el sector más de copal límite entre el carmen y santo domingo límite provincial también encontramos una tola bien grande que se supone sería la del cacique la del jefe de jefes del sector entonces los comuneros que viene lo interesante de esto los comuneros dicen aseguran con historia con evidencia que Dios mediante tenemos que contárselas y con opiniones y con opiniones así tan seguro tan certero que allí están los espíritus custodiando el lugar allí espantan o sea hay muchas historias realmente hay muchas historias pero una de las principales es que la gente que llega a huaquear o sea a cavar las tolas para sustraer los vestigios que allí se encuentran los 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 han han encontrado a estas personas asustados espantados con la boca espumeando así como borrachos perdidos en el sector mira tú así cuenta la historia que a las 6 de la tarde aquí espantan si estuvimos algún día recorriendo alguna vez una vez fuimos por allá y justamente decía mi hija se había llevado unos residuos aquí de de ollitas y de no sé qué decía el señor pero mi hija tuvo que traerlo porque la casa sentía que se la levantaba y se la despedazaba y ahora esos restos los dejamos enterrados que ya no sé dónde quedan decía el señor de la comunidad bueno mira tú qué tan importantísimo es aquello porque aquí profundizamos un poco más con este tema si bien sí está el tema deportivo si bien está el tema turístico del Carmen pero también estamos hablando de una parte mucho más profunda porque desde siempre conocemos que el Carmen no tiene una identidad en sí o sea sáchilas sáchilas sierra sierra pero el Carmen en sí no tiene una una cultura una identidad en sí porque aquí tenemos manabas cuencanos serranos de otavalos lojanos del oro entonces que eso también nos hace lo que somos actualmente pero justamente esto como que nos invita a preguntarnos a ver estas son nuestras raíces si se hiciera una investigación más profunda en el caso podríamos allá el Carmen es de la cultura tal como existe por ejemplo en Manta que no me acuerdo cuál es la cultura Karen los manteños los manteños y hay otra cultura también que está en la vía Puerto López que no me acuerdo cómo se llama Valdivia creo que sí creo que sí creo que sí es Valdivia entonces si analizamos un poquito desde ese punto de vista mira tú que es que es más profunda esa situación desde ese punto de vista o cómo lo ves tú pues sí este este sector es inmenso o sea al principio uno sólo podía mirar las tolas en el sector de Copal pero realmente en todo el trayecto de la ruta uno va encontrando tolas 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 y si conversas con la comunidad ellos tienen por la misma actividad agrícola que a veces caban para construir para para este los pozos ellos tienen muchos vestigios y los tienen con mucho respeto porque este respeto infundido por sus padres por nuestras raíces porque dice son nuestros antepasados es la gente que está aquí ellos son nuestra identidad y respetan mucho el sector entonces sí creo importante sí creo importante una investigación profunda a este sector y darle otra historia de hecho una investigación a este sector cambiará cambiará la historia no sólo del Carmen sino de Manaví porque no hablamos de 10 tolas de 20 tolas estamos hablando de unas 200 hectáreas de tolas sí miren ustedes bueno ya este ya habrá tiempo para profundizar en esa parte histórica cultural mientras ahora sí ya en los minutos finales ahora sí cómo va la inscripción dónde lo están haciendo se puede por internet quiénes son necesitan tener un título profesional de ciclistas para participar en esta competencia hablemos de eso las inscripciones tenemos en línea y tenemos en biciclub entonces no necesitas título de ciclista profesional necesito una bicicleta poderosa de mil dólares no necesitas una bicicleta no necesitas ni una bicicleta no necesitas una bicicleta de fibra de carbono la necesita pero él se refiere a que no la necesita tan pro porque el evento está enfocado a novatos está enfocado a usted a usted y a mí que somos novatos así que con toda tranquilidad es más tenemos una categoría que se llama bicicletas de hierro sí o sea de las antiguas de las antiguas no estamos hablando de la panadera por si acaso también también incluye la panadera porque la panadera es de hierro entonces y tenemos categoría para damas y categoría para varones en esa categoría de hecho tenemos 26 categorías todas segmentadas de 5 en 5 en las edades justamente para dar oportunidad sí para que los jóvenes estudiantes se animen a hacer esta disciplina deportiva que empiecen y empezar así de manera fácil así de manera progresiva por eso esta vez obviamos las categorías élites master A B C D que son las categorías competitivas sino que nos enfocamos en ese público novato que ya está haciendo ciclismo que son los ciclistas post pandemia o los ciclistas de pandemia eso es buenísimo porque imagínense que siempre existe esto de categoría élite y uno como que se siente mal y dice bueno ya no quieres y yo donde voy si ya no quieres genial genial por ejemplo tenemos categorías novatos novatos de 13 a 15 años de 16 a 20 de 21 a 25 y así hasta los 61 años en adelante unas categorías para damas y otras categorías para varones y si usted oversito se anima a competir con su hijo ya tenemos la categoría padres e hijos mira que bonito una bonita experiencia y el niño hasta cuantos años porque yo tengo un hijo de 25 o sea si puede participar no pasa nada estas categorías también son premiadas pero mi hijo es élite mi hijo es élite actualmente en serio que bien no puede participar en novato ya no puede entonces tendría que participar para los élites o para los máster tenemos la categoría equipos mixta que puede participar dos hombres dos mujeres o sea cuatro personas la categoría ahí se va a hacer un cuarteto exacto que buenísimo y si no tengo bicicleta Biciclub tiene la capacidad de rentarme una y cuánto es el cupo de bicicletas que tendría Biciclub por ejemplo bueno ahorita sí el requisito principal es la bicicleta tenemos nosotros bicicletas para alquilar pero no tenemos un stock amplio nosotros contamos con 20 bicicletas para alquilar en el caso de las cuales no están comprometidas ninguna ahora ninguna así que aproveche o sea tiene que aprovechar ahora para que digan Biciclub resérvame y incluso Biciclub ya le da un tratamiento especial a la bicicleta para que todo esté funcionando para que esté en óptimas para la competencia otro requisito indispensable para competir o sea la bicicleta ya dijimos cualquier bicicleta le sirve ya y este el casco casco y su botellita de hidratación con eso se la pasa se la disfruta la ruta súper bien y la ropa qué recomendaciones da lo ideal es una licra de ciclismo lo ideal porque tiene la badana que nos da mucho más confort comodidad y nos asegura más tiempo sobre la bicicleta pero después con una pantaloneta corta con zapatos de lona lo puede realizar sin ningún sin ningún problema este algo más importante importante también en esto es que ustedes motiven padres a hacer la categoría con sus hijos o que motiven a sus hijos a participar ahí está entonces para que se motive over Mendoza en la categoría de 60 años o en la categoría de padres e hijos ya no estar contigo flaca vamos a tener muy bonitos recuerdos también en el todo el transcurso de la ruta se van a ubicar fotógrafos que van a estar ahí tomándole las fotos capturando los mejores momentos capturando los mejores momentos para subirlos a nuestra página y que ustedes también tengan ese recuerdo aparte que tenemos una excelente logística nosotros desplegamos para esta ruta un aproximado de 50 personas que van a estar brindando hidratación entonces que si se le acaba el agua tenemos varios varios puntos de hidratación para que puedan refrescarse hidratarse estar acompañados también tenemos también tenemos al equipo de Consulting Grow dando servicios prehospitalarios en el caso de que alguien se caiga en el caso de que yo me desmaye en el caso de que se desmaye que le dé la pálida yo creo que eso sí me va a pasar ¿cómo será usted si le da la pálida? no es que yo no me imagino o sea si yo soy pálida imagínese cómo me veo o sea me veo me desaparezco creo una bromita qué vencita no pero sí 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 hay que prevenir todo hay algo que la gente a veces tiene miedo que yo siempre les digo no te vas a caer y no te vas a perder porque nuestro equipo estar allí siempre en todos los lugares más técnicos o peligrosos siempre tenemos un equipo para advertir con banderas amarillas con banderas rojas cosa que el ciclista pueda bajar la velocidad y tomar esos tramos con más precaución y ya en el caso de que no hiciste caso que te lanzaste y te puedes caer tenemos allí los equipos de Consulting Grow para brindar los servicios pre hospitalarios pasó parte el metoncito sí le cuento que nosotros bajamos nuestro índice de accidentados en las competencias es es nada prácticamente en la edición pasada tuvimos 470 competidores de los cuales accidentes graves 0 y de ahí accidentes muy leves así se cayó se viró se raspó tuvimos 3 que para nosotros es total éxito excelente entonces bueno repetimos hasta cuando están las inscripciones cuando es la competencia y lugar donde se pueden inscribir el 24 de julio es la competencia 24 de julio se pueden inscribir directamente en Bici Club pueden inscribirse en línea nos inscriben al Whatsapp o inscriben en la página de Bici Club nosotros le damos toda la información para que se inscriban en línea y hasta el 20 de julio hasta el 20 de julio cerramos inscripciones y hasta el hasta el 10 de julio nosotros tenemos inscripciones con Jersey los costos de inscripción tenemos inscripciones básicas de 20 dólares que le incluyen medias le incluye una bonita medalla metálica un buen recuerdo para este evento la placa con la numeración le incluye paleta de elifer el refrigerio también les incluye una ruta señalizada al 100% por eso les digo no se van a perder les incluye también los guías en ruta hidratación vehículos escoba en el caso que chuta dañé la bicicleta que hago me toca caminar toda la ruta hasta llegar no señor no señora no le esperan el vehículo escoba que pasa recogiendo en este caso las bicis que se quedaron dañados y las personas para llevarles nuevamente hasta el punto de partida también tenemos esa inscripción también les incluye premiación hasta el quinto lugar en todas las categorías tenemos premios y tenemos regalos de nuestros auspiciantes y de ciclismo esa es la inscripción básica tenemos también una inscripción de 30 dólares que es la que incluye jersey y una de 65 que es la full que les incluye todo el uniforme completito ya ya es que estábamos estábamos viendo una noticia que ahora en la parroquia 4 de diciembre encontraron una usamenta de un niño más o menos aproximadamente 7 años ahí en en el paso lateral en el paso lateral y avenida eso que estaba justamente informándome bueno lamentable eso ya vamos a completar esa información bueno ahí estaríamos Gabriel estaríamos en contacto y nosotros estaremos pendientes también de poder difundir esta información necesaria ya haremos una nota específica para que puedan verla en nuestras plataformas sociales y puedan conocer un poquito de esta ruta ahí sí Karen Ponce la ponemos a prueba porque ella tiene que hacer la entrevista perfecto perfecto bueno ahí estaremos entonces nosotros esperemos que esta carrera sea un éxito y animarles también pues el deporte siempre es lo principal a veces uno dice ¿por qué tengo tanta pereza? pero empieza a hacer ejercicios que es bueno empieza a andar en bici y hacer este tipo de cosas yo creo que una vez que agarras la bici ya no la quieres soltar yo creo que Gabriel es fiel testigo de eso gracias Gabriel por habernos acompañado muchísimas gracias Karencita muchísimas gracias Over un gran abrazo queridos amigos les esperamos el 24 de julio para Espíritus del Copal Ciudad al Día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular Ciudad al Día contenido actualizado en línea en todo momento son 8.58 estábamos nosotros mencionando ahora que habían encontrado hace pocos minutos una osamenta de un menor de aproximadamente 7 años esta información todavía está por verificarse porque solamente son bueno el cuerpo está ahí pero la información que complementa aquello está en presunto hasta comprobar a través de la investigación muy cerca del espacio de la chiflería Yon Yung Paso Lateral y Avenida Chone vamos a tomar un audio de un live que hiciera Puerta de Oro Noticias para entender un poquito más de lo que estamos hablando me llamó la atención y vine a preguntarle qué ocurría y ahí me tocó con la novedad y algo impactante ver personas que ya prácticamente están perdiendo lo que es el amor hacia las familias un niño hermano ya en total estado de descomposición y ahí es que el chico que vino a orinar y se da cuenta que el niño está ahí sin vida ya prácticamente descompuesto el niño ya tendría algunos días ahí en ese estado y me decías tú antes de iniciar esta entrevista de pronto no se veía porque este lugar aquí donde vemos ustedes en los seguidores estaba claro ya no hay nada y estaba bien cubierto con la sábana y como podrás ver ahí hay un colchón ahora al parecer no sabemos típica de venezuela me se imaginan nos imaginamos y este es el refugio aquí de venezolanos como es un punto de acceso para todo lado muchos venezolanos bueno entonces lo que se presume posiblemente de que esta esta persona sea uno de los transeúntes que pasan por el carmen haciendo uso de esta migración pues es lo que se presume hasta el momento es lo que tenemos ya estaremos nosotros informando así que pendiente vaya a ciudad al día en facebook en youtube sobre todo en facebook ya en pocos minutos vamos a tratar de dialogar con las autoridades al respecto de esta situación que se ha encontrado un cuerpo de un menor en estado de descomposición en la parroquia 4 de diciembre sector del paso lateral y bueno ya vamos a hacer esa cobertura nosotros estamos agradecidos de haberles acompañado muy lamentable con la información que estamos finalizando pero nos encontramos después síganos en las plataformas sociales y estaremos pendientes de comunicarnos con ustedes el número de contacto recorre de 098 428 1050 y nos estamos yendo carencita claro que sí over gracias por habernos acompañado a toda nuestra querida audiencia nos estamos viendo de lunes a viernes de 7 a 7 30 de la mañana por acá me dicen saluditos para nuestra queridísima liseng angélica santos que nos está escuchando desde muy temprano un abrazo para todos chau chau